La primera obra que yo leí, que era crítica con la revolución francesa, tú la conoces, la de Gachot. Sí, un viejo racionario de la revolución francesa. Fue la primera obra que yo leí, que se publicó en español hace muchos años y volvió a publicarla a la editorial Altera, para cosas de 20 años, 20 y tantos años. Bueno, que hay un ejemplo en mis manos, lo leí y me llamó la atención. Y dije, bueno, ojo, Gachot es una crítica absoluta, no deja nada con vida, pero a mí me dio una serie de pistas. Sobre, bueno, en fin, cosas que habían sucedido en aquel entonces, que los historiadores a lo largo de los dos últimos siglos o habían ocultado o habían tratado de justificar, y luego me encontré con que Bastos había desarrollado su propia teoría, para variar, porque sobre todas las cosas interesantes que en el mundo han sido, Bastos la tiene estudiada y la tiene teorizada. ¿Me equivoco o no? Sí. Ya me gustaría. No me equivoco, tú la has trabajado muy a fondo. Bueno, la cuestión es que Alberto Arín se había puesto igual que yo, le teníamos leído y le teníamos escuchado, y aparte habíamos hecho nuestras propias lecturas. Y es cuando nos pusimos a trabajar sobre, bueno, para hacer primero los programas de radio, las contrahistorias y luego ya posteriormente el libro. Y aquí lo fundamental, y es lo que les estaba contando antes Miguel Ancho, es la cronología, el saber cómo se desarrollan los acontecimientos desde el principio hasta el final, porque si no, no entiendes bien la Revolución Francesa. Y cuando digo cronología, cronología de acontecimientos empiezan con la Asamblea de Notables, pero si nos vamos a la gran cronología, al largo plazo, nos tendríamos que ir a principios del siglo XVII, cuando Luis XIII empieza a concentrar cada vez más poder, y respecto al plano intelectual, a la ilustración, el impacto que tuvo sobre los revolucionarios estas ideas ilustradas. Tú eso sí te lo tienes muy bien estudiado. Sí, es bueno, el libro de Goethe Tuisin. ¿Sobre eso? Sí, la formación, ¿cómo se llama? La formación de la cultura burguesa en Francia, es un tal en fondo de cultura económica. Esos mazacotes y gordos. Es que esos mazacotes solo te los lees tú, Miguel Ancho. Claro, son demasiado gruesos. Eso es para un profesor, yo no tengo el tiempo. No, pero el tema de la, tú cómo ves, hasta qué punto, estos ilustrados, que están todos muertos ya, como Voltaire, como Rousseau, como Montesquieu, algunos han muerto muchos años antes, han influido en esas élites intelectuales que muchas veces coinciden con élites económicas de la Francia de finales del siglo XVIII. Porque la revolución no se hace, como suele decirse, de abajo arriba. El pueblo parisino no está pidiendo un cambio político, está pidiendo pan. El día de la toma de la Bastilla, toman la Bastilla porque necesitan armas y quieren las armas para montar un motín del pan. Cosa que se había hecho en París muchas veces. El rey se ha ido a vivir a Versailles un siglo antes precisamente porque teme a los parisinos. Sí, sí, sí. Es tal cual. Es así. No, y esos ilustrados, ahora un tema que me gusta ya me dice, que pasa que no lo venía en la mente hablando de esto. Pero, es decir, muchos de estos ilustrados, yo creo que la influencia principal fue Rousseau, de toda esta gente. Pero estos ilustrados, muchos de ellos murieron en la propia revolución. Es la que lo llaman la maldición o la profecía de Cazot. ¿Cuál es esa profecía? Cazot era un escritor francés, tiene un libro, no sé cómo, es un escritor así de aquella época, y estaba un día con todos estos ilustrados que estaban hablando de la revolución y dijo, todos vosotros, según cuenta la leyenda, no sé si es una profecía, si es una leyenda, si es una reunión urbana, Cazot le dijo, todos los que estáis aquí vais a morir por culpa de ello. No sé si estaba Condorcet, no sé si estaban cuantos más, y casi todos los que estaban allí acabaron todos efectivamente, acabaron mal por culpa de la revolución. O sea, que la revolución devoló a sus hijos, a los que la crearon. Digamos que era una, como dice Villanueva, era un grupo de ilustrados, así que estaban todo el día así, cavilando cosas nuevas y así, y reformar el mundo, regenerar, el tipo de cosas que se dicen siempre, y quisieron hacer como un proyecto, un proyecto muy de la época, porque los ilustrados eran muy racionalistas, les gustaba mucho la geometría, les gustaba así mucho el cuadrado. Si fijan los Estados Unidos, si fijan los Estados africanos, están influidos por esa visión de que las cosas tienen que ser geométricas, tienen que ser así como rectas, cuadradas, rectangulares, entonces querían hacer como un proyecto, un proyecto ilustrado. Por eso hay un libro, que es el de Ralston Saul, que se llama Los bastardos de Voltaire, lo que es una crítica del racionalismo extremo en el mundo, de la idea de planificar, de la idea de diseñar, de la idea de hacer como mundos así perfectos, cuadrados y ese tipo de ideas. Entonces a estos les gustaba todo esto, querían hacer como una sociedad nueva, pero haciendo uso de las leyes, digamos, a través de no, como dice Villanueva, de cambiar la sociedad desde abajo, de las sociedades no, sino que cambiando las leyes, cambiando las instituciones, se pudieron cambiar las cosas. Esa es la idea de ellos, y que ellos tenían proyectos de ese estilo. Sí, la idea. Y con Dorcet, por ejemplo, con Dorcet, aparte era matemático, les gustaba mucho así hacer juegos de votos, y cosas por el estilo, y recuentos, y así por el estilo. O sea, no era, estaban muy influidos por la matemática, la geometría de la época, que era no es como la de ahora, y estaban todo el día con estas ideas. La idea era un poco de, no sabéis realmente lo que os interesa, pero nosotros sí lo sabemos. Es decir, el mundo en el que vivís es un mundo de mierda, les estaban diciendo. Y nosotros tenemos, en esencial, les estaban diciendo eso, las masas parisinas, vuestros problemas no son que ha habido una mala cosecha, o que el rey no está sin blanca, porque se ha metido una guerra en América, y que el rey no ha podido pagarla, o se ha tenido que endeudar. vuestros problemas son que el orden de cosas hay que cambiarlo, porque el orden de cosas es injusto. Y como es injusto, nosotros tenemos el recambio perfecto. Y el recambio perfecto pasa por darnos poder, en esencia. Sí, la idea de hacer constituciones, es una idea americana, pero ellos quieren hacer también una constitución con sus diseños, y sus pesos, contrapesos, quieren hacer como mucho diseño de ese estilo. Bueno, ahí nace una cosa, la primera constitución, es la estadounidense del año 1789, que se aprueba, curiosamente, dos meses, tres meses antes de que esté ahí en la Revolución Francesa, es decir, de que se reúna los Estados Generales, y en la Constitución Francesa del año 1791, que se pasan dos años elaborándola, no olvidéis que cuando ellos en el mes de junio, 25 de junio de 1789, deciden abandonar la reunión, de esto no nos sirve, esto de los Estados Generales es un atraso, vamos a constituirnos en Asamblea Nacional, y la función de esa Asamblea Nacional es dotarse de una constitución, hacer una constitución muy distinta a la de Estados Unidos, para empezar, es mucho más larga, la de Estados Unidos, como bien sabéis, tiene más enmiendas que artículos, la de Estados Unidos es una cosa minúscula, un librito casi casi, si tienes buena memoria, te la puedes aprender de memoria, vamos, no os lo recomiendo, pero hay cosas mejores que aprenderse de memoria, como los poemas, que una constitución, pero vamos, que es muy cortita, la de 1791, que acepta la monarquía, una monarquía de nuevo estilo, la monarquía constitucional, introduce un elemento que es el de la nación, que es nuevo, la bates y ye, que mete esas palabras, creo que fue la bates y ye que metió esa palabra nueva, no, no, pero a partir de ahí, que es un concepto que es muy difícil de definir, efectivamente, que es muy difuso, a partir de ahí, el concepto nación, claro, si tú defines como el depositario del poder a la nación, pero el verdadero poder lo tienen ellos, es decir, los revolucionarios, en este caso, la asamblea, bueno, la nación y el estado son lo mismo, ya tienes el huevo de la serpiente, es decir, ya la nación va a ser lo que diga el estado o quienes lo gobiernan, que es la nación, y a partir de ahí, y son cosas distintas, y son cosas diferentes, claro, ese de hecho es la partida de nacimiento del estado o nación que tanto dolores de cabeza nos ha traído, está en esa constitución, el estado o nación tal cual lo entendemos hoy, tal cual lo entendemos hoy, claro, la palabra nación ya existía, evidentemente, y tenía otro tipo de significado, pero lo dotan de un significado político, el problema es que esa constitución la copiaron aquí, los liberales, tal cual, hicieron la pepa, tal cual, y si unos años más tarde, de hecho, 20 años más tarde. Quiero aquí aclarar una confusión, en España el liberalismo es como todo, pero desde el siglo XIX hay un debate muy grande entre lo que es el liberalismo económico y el liberalismo político, y no son lo mismo, de hecho, se le van bastante mal, el liberalismo político es este, que se basa en esto de las asambleas, la división de poderes, esa idea de nación, ese tipo de cosas, el liberalismo económico es un liberalismo que simplemente circunscribe que la libertad tiene como una base económica, y aparte de ahí tiene que basarse, lo que pasa es que aquí triunfó el liberalismo político, lo que llamamos liberales, esto es de 1808, son liberales políticos, bueno, de hecho, lo que hicieron fue los aranceles, allá va a tomar el poder. En España se dan cita dos tipos de liberales en 1808, los liberales patriotas y los liberales afrancesados, pero ambos realmente persiguen lo mismo, es decir, vamos a repetir la experiencia, lo que han hecho los franceses hace 20 años, que ojo, tampoco era extraño, eso lo querían hacer en toda Europa, era como lo más de lo más en aquel momento, se miraba, de hecho Napoleón, caso por ejemplo de Godoy, Godoy al principio admira a Napoleón, luego cuando ve en riesgo su propio trasero, es cuando se pone en guardia, pero en principio le admira, son de la misma edad, considera que es el hombre de su momento, que trae una serie de avances, de reformas, que representa la revolución, los soldados franceses, allá por donde van, van exportando la revolución, curiosamente, la revolución francesa, la exporta un déspota, esa es otra de las paradojas, si, Napoleón, y le impone por la, casi le impone por la fuerza, si, y de hecho los afrancesados eran los que defendían eso aquí, efectivamente, y la va exportando por toda Europa, porque el fenómeno que se da en España se da también en Alemania, se da también en Italia, en todos los lugares en Italia llegan a crear, hasta en Suiza, hasta en Suiza, si, en Suiza lo imponen, en Holanda, la, crean un, una república, nueva, la de Batavia, allá donde llegan estos soldados napoleónicos, van creando pequeños sistemas revolucionarios, de mayor o de menor tamaño, en el caso del español fue bastante grande, porque el país era grande, completamente persuadidos de que están haciendo avanzar a esos países, pero, están obedeciendo a un monarca, y a un monarca absoluto, es lo que comentaba antes, Napoleón tiene más poder, que el que había tenido Luis XVI, es decir, guillotinan a un rey, para entregar más poderes a otro rey, once años más tarde, y mucho más violento, y mucho más, mucho más centralizador, de hecho, con una herramienta, que también la tratamos en el libro Alberto y yo, que es fundamental y que damos por hecha, el hecho de que el Estado puede reclutarnos para ir a la guerra cuando lo considere oportuno, eso es de allí, hoy lo asumimos, que es así, que en el momento que quiera, puede el Estado llamar a mi puerta, sacarme, darme un fusil y mandarme al frente, puede hacerlo, yo no, es que ni siquiera lo cuestiono, bueno, sí, claro, qué remedio, bien, esto no era así, hasta 1789, no, el rey tenía unas limitaciones bestiales para reclutar, las comunidades tenían fueros, privilegios, aquí, tenemos un fuero de tal año que el rey no puede, no puede reclutar más que 10 mozos al año y el resto no había miedo de que le mandasen a la guerra, el que crea las levas en masa, la leve en más, las reclutas en masa, el ejército ciudadano es la revolución francesa, lo que se encuentra Napoleón es con eso, es de pronto puede poner en armas a toda la población francesa masculina, que en aquel entonces no es como ahora, no estaba Francia llena de viejos, eran todos chicos jóvenes y nada de combatir, así uno se explica las conquistas napoleónicas, porque esa es una pregunta que yo creo que cualquier historiador se ha hecho alguna vez, ¿cómo es posible que un reino como el de Francia, que ha ido cosechando las derrotas militares durante todo el siglo XVIII, que le han ido derrotando a los ingleses allá donde le han plantado batalla, que ganaron los revolucionarios estadounidenses, pero en Estados Unidos, no en Europa, que les habían humillado a los franceses en la guerra de los siete años, de pronto, de golpe y porrazo, se convierte en una máquina imparable, porque los ejércitos napoleónicos durante diez años son imparables, no hay manera de detenerlos, ¿cómo es posible que se han tomado la pócima de Asterix, de Panoramix o algo así? No, no, que el gobernante puede hacer en Francia lo que no puede hacer Carlos IV en España. Claro, en Balmí, en Balmí enfrenta un ejército de centrales de militares contra un ejército del antiguo régimen, contra un ejército de soldados más o menos profesionales, muy bien vestiditos, que iban así con todos uniformados, que iban así, claro, en el siglo XVIII se ven las películas, ¿no? Barri Lindo, otra cosa así, que iban así todos formados con música militar y así, claro, se encuentra con una masa que los aplasta simplemente por el número, entonces, claro, empieza una nueva forma de guerra, empieza una nueva forma de guerra distinta, porque la guerra antes eran unos señores feudales con sus ejércitos que peleaban contra los señores feudales y la gente ni se enteraba, el mayor parte de las guerras ni se enteraba. ¿Qué pasa? La guerra pasa a ser racional, son todos los españoles contra todos los franceses y toda la industria, toda la industria, toda la economía española contra toda la francesa, o los alemanes contra los ingleses, pasa a ser una guerra de masa, es una guerra total, que afecta a todo, al cuerpo vital del país, ya no es una guerra, digamos, limitada, entonces, por eso las cifras de muertos pasan de miles, pasan a millones, como las dos guerras mundiales del siglo pasado, ese es el cambio que se da. Bueno, de hecho, la guerra hasta el año, hasta la revolución francesa, hasta esas reclutas en masa, que por supuesto, el resto de países europeos no tardan en adoptar. Pero para reclutarlas en masa tienes que decirle que no, antes si ibas a pelar por el rey no ibas, o ibas de mala gana, porque lo veías al rey una persona. Pero es que ahora ya eres parte de la nación. Ahora eres la nación. Ahí está el truco. Pero es que en nombre de la nación también te pueden quitar tus rentas, porque son para la nación. La nación tiene derecho a la función social de la propiedad, cosa que ningún rey tenía, por ejemplo. Efectivamente. ¿No? Entonces, somos todos, nos lo pagamos a nosotros mismos, nos lo debemos, como la deuda pública, nos la debemos también a nosotros mismos, ¿no? Una cosa así de esta. Claro. Que es una ficción. Ahí está el truco, lo que os decía del huevo de la serpiente. En el momento en que metes la nación, metes un ente que nos supera a todos. Que no se sabe. Además, yo entiendo el sentimiento, una serie de cosas, pero es difícil de definir. No hay una foto de ello. No es una cosa concreta como un rey que lo puedes ver allí o que puedes tener lealtad personal a una persona. La nación no es una cosa como etérea. Y además, cada uno de nosotros, si pensamos en la nación, seguro que la nación española o la gallega, cada uno la que tenga, la piensa de una forma distinta. O la imagina de una forma distinta. Bueno, de hecho, conforme lo meten eso en la Constitución de 1791, automáticamente pasan a definir qué es la nación. La nación es esto. Y si no eres esto, estás fuera de la nación. Simple. Si no hablas francés, estás fuera de la nación. No formas parte de esto. Eres otra cosa o te obligaremos a hablar francés porque todo francés tiene que hablar francés. Si eres católico y con obediencia a Roma, tampoco formas parte de la nación. Tienes que obedecer al gobierno del nuevo Estado. Lo que os hablaba de la Constitución Civil del Clero. A partir de ahora, los sacerdotes sirven, bueno, llegan de nuevo una vez más el sueño de los monarcas franceses, el galicanismo, es decir, de que fuesen los reyes de Francia quienes encabezasen la iglesia francesa. Había habido muchas tensiones entre el Vaticano y el rey de Francia. Lo consiguen los revolucionarios, crean su propia iglesia. Y al final, directamente, prescinden del cristianismo y van a la locura esta del culto al ser supremo. Bien, volviendo sobre lo de la guerra, cuando, por ejemplo, se habla de los tercios de Flandes. Habéis oído muchas veces, esto es muy común, entre nacionalistas españoles, los ejércitos de España, eran ejércitos que el rey pagaba. Cuando el rey no les llegaba a las soldadas, saqueaban amberes para cobrársela por su cuenta. Como el Portugal, Portugal se salvó porque no tenían dinero para pagarles. No tenían dinero para pagarles. Y se marcharon. Es decir, el ejército se pagaba, se contrataba. ¿Por qué los reyes de España tienen esos ejércitos tan poderosos de los siglos XVI al XVII? Porque se han encontrado con montañas de plata en América. Tienen una, no una fábrica de hacer dinero, tienen una montaña llena de dinero. El Potosí, el Cerro Rico, es una montaña de plata. No tienen más que sacarla, alingotarla y enviarla a la península para pagar la soldada de los tercios. Bien, para eso necesitan contratarlos. De hecho, si uno va a la composición de la tropa de los tercios españoles, se va a encontrar que había efectivamente tercios españoles reclutados en España, pero había tercios, bueno, o que dentro de los ejércitos del rey de España había alemanes, suizos, de todo. Uno se podía encontrar gente que se había dedicado al oficio de las armas. El ejército era un oficio. Tú te dedicabas a ello pues porque te gustaba, porque considerabas que ibas a tener una vida de aventura y pasión por lo que fuese, porque especialmente si servías a un rey poderoso tenías posibilidad de cobrarte buenos botines. Bien, todo eso cambia radicalmente con la Revolución Francesa y con todo lo que vino después. La idea del servicio militar. Ojo, el servicio militar en España se retiró hace 20 años. A ti todavía te llamaron para la mili, a mí también. ¿Tú fuiste a la mili? Yo fui el objeto de conciencia. Él fue el objeto de conciencia. Yo era alérgico al polen Yo era alérgico al polen y no fui. No, que pasa que no me gusta el ambiente. Bueno. Que me mandara, nunca me gustó que me... Yo que no conocía de nada que me mandara y que me... A mí tampoco. Pero vamos. A ver, a Miguel Ansham y a mí ya nos pilló en la fase final. Era tardío. Ya era tardío. Ya no iba nadie. ¿Vale? Iba solo el que... Nada más era bastante común en mis tiempos. Sí, sí. Era el que no se libraba por como yo, que me libré por lo de la alergia al polen, pues se libraba porque tenía los pies planos o por cualquier cosa. O si no, pues pedía la objeción de conciencia esa. Pero solo una generación antes era incuestionable, lo diría el ejército. Es decir, había penetrado, había penetrado tal... Mi padre, por supuesto, que fue al ejército y mi abuelo. Y el tuyo también. Sí, sí, sí. Claro, era incuestionable. La idea de que en apenas cinco o seis generaciones has pasado a meter en la cabeza de todo el mundo que eso es sagrado, significa que has tenido un éxito notable. Sí, sí. No se asumiría. O sea, no se asumiría a un servicio militar, pero no es en España. Bien, ahí se ha vuelto hacia atrás, pero en otros aspectos no se ha vuelto hacia atrás. Piénsalo. Sí, sí. Tiene el caso del ejército, sí, pero no en otros. No, en otros no, pero ahí sí. Ahí sí que se consiguió. Ahí a partir de los años 90 se consiguieron conseguir marcha atrás, pero, no sé si habéis escuchado por ahí, bueno, pues ahora con aquello de los rusos tal cual, en algunos países como Finlandia, como Dinamarca, están haciendo lo obligatorio de nuevo. Claro, finlandeses y daneses hay pocos, y además están, digamos, en primera línea. Quizá en España habría que planteárselo, seguramente lo habréis oído. Claro, a los más jóvenes os sonará chino mandarín, lo del servicio militar. El Suiza tiene un sistema diferente que es el, digamos, el pueblo en armas, si quieres llamarlo así. Toda la población en edad de luchar, que no sé cuándo es, hasta los 50 años, una cosa así, tiene la obligación de defender a la confederación, concretamente al cantón, ¿vale? Y una semana al año tienen que ir a su cuartel. Y tienen armas en casa. Tienen armas en casa, sí, sí, les entregan un uniforme, unas armas, y durante sus años de servicio tienen que custodiarlas. Es un planteamiento distinto. Es un modelo distinto. Muy, muy distinto. Es el pueblo en armas, es otra cosa distinta. Una cosa diferente. Es el único lugar donde existe una cosa así. Pero la idea del... ¿El qué? Israel también. Bueno, en Israel ya... A ver, Israel es un país en recluta permanente. En guerra permanente. El servicio militar en Israel, de hecho, es muy largo. Aquí cuando a mí me llamaron eran solo nueve meses. Tampoco es que era una cosa muy larga, pero aún así, no me parecía... A mí no me parecía que tuviese que ir como a la mayor parte de gente de mi generación. Pero solo una generación antes hubiera sido. Era lo normal. Había permeado esa idea al 100%. Como han permeado la idea de la nación. Yo cada vez que... Se hace esto... El debate sobre el estado de la nación. ¿De cuál de ellas? Diréis, el debate sobre el estado del estado. Sería... Vale, reiterativo, pero están confundiendo de manera sistemática una cosa y la otra. Pero esa confusión es lo que les da el poder a los revolucionarios franceses. Cuanto a eso de las armas... A mí me parece interesante. Yo era muy anti-ejército antes, pero ahora cambia de postura en el sentido de que... No. En el sentido... Cuando estudio la historia, es bueno que la gente sepa... No tiene que estar, digamos, este sistema de recluta, porque sí que la gente tenga cierto entrenamiento. ¿Qué pasó? Por ejemplo, lo leí alguna vez, no sé que me corrija quien sepa más. Cuando vienen los godos, derrotan al ejército romano. Claro, pero la población romana había delegado un ejército, un ejército la defensa. Entonces la gente estaba indefensa, no sabía defenderse. Entonces llegaron unos cuantos miles de aquí, llegaron suevos, pero allí le llegaron los godos y le llegaron otro tipo de... Gente que era... Ahora está como edulcorada, pero era gente bastante brava. Era gente que saqueaba, quemaba, o sea, no era gente muy fina. En cambio, yo le leí a un historiador, repito que me corrijan, a los vascos no lo fueron porque los vascos eran un pueblo que, a no estar romanizado, no había delegado un ejército la defensa, sino que cada vasco sabía defenderse él. Es lo que estamos diciendo antes, es decir, tenías que invadir a un pueblo como el suizo, que sabía defenderse todo él, que no le había delegado en otro tipo de cosas. Bueno, ahí la geografía ayuda. Pero no en el sentido estatal, en el sentido de que, que es bueno que la población tipo suizo tuviera algún tipo de instrucción, no está mal, en el sentido de que así no es necesario un standing army, un ejército permanente, o un ejército permanente a gran escala como los que hay ahora, sino que en caso de problema que sea la población la que defienda su pueblo, no que sea, no delegado, digamos, en profesionales, o un ejército, el standing army, que es una cosa que los americanos siempre supusieron también, ¿no? El ejército que tenemos permanente. Bueno, los americanos se opusieron hasta que dejaron de oponerse, claro, en origen no iban a tener un ejército como el que tenían actualmente, pero cuando se vieron ya a la cabeza del mundo dijeron, sí que lo necesitamos, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. No, pero en el caso que has puesto de los, bueno, la cornisa cantábrica realmente, al final del Imperio Romano, realmente ahí les ayudaba como a los suizos la orografía. Nos lo hablaba con José Soto Chica, que es un historiador, granadino, un tipo estupendo. Que es un libro que se va a caer de Roma. Sí, sí, magnífico. El águila y los cuervos. Lo tengo, lo tengo, lo tengo en casa. Bueno, pues que fue militar, lo de Soto Chica. Sí. Bueno, lo seguiría siendo no haber tenido un accidente. Bueno, Soto Chica es de lo mejorcito que hay. Pues me comentaba Soto hace unos meses hablando con él sobre la, concretamente sobre la entrada de los musulmanes en Hispania. Decía, ten en cuenta una cosa, en la cordillera cantábrica la gente vivía en valles y era tan fácil como que llegaba a ser un recaudador de impuestos y se iba por el valle. Las poblaciones eran muy pequeñas. Desaparecían en el valle y podían, se iba el recaudador y volvían de nuevo a la aldea. Total, vivían del pastoreo, no tampoco tenían. Estamos hablando de concentraciones humanas muy pequeñas. Los godos cuando entran en Hispania se encuentran lo mismo. Allí no se encuentran ciudades, no se encuentran, digamos, lo que se encuentra en la costa del Mediterráneo, en el Valle del Guadalquivir. Son lugares más indómitos en los que la orografía te ayuda. Tú te puedes subir a la montaña y los franceses cuando invaden la península en 1808 donde más problemas tienen es en las serranías porque es donde les emboscan, donde realmente, joder, la de Galicia. El interior de Galicia es muy montañoso, controlarlo es muy difícil. A poco que la población se lo proponga, te hace la invasión imposible, o por lo menos la ocupación sostenida. Ese fue lo que les pasó. Claro, es lo que les pasó. La invasión sostenida durante mucho tiempo porque, a diferencia de lo que sucede en el llano, en la montaña cuesta más encontrar centros naturales de poder. Tú en el Valle del Guadalquivir, tomas Sevilla y Córdoba y tienes controlado. Porque estaban estatalizados. Es un viejo debate que tenemos si es más fácil conquistar un pueblo árquico, un pueblo anárquico. Si es más fácil de conquistar uno que el otro. Precisamente, los pueblos que no tienen centros de poder son casi, como por ejemplo, los apaches, que es un ejemplo que se pone siempre. Los apaches no solo no fueron derrotados, sino que le ganaron terrenos españoles. En cambio, imperios muy grandes como la Azteca o la Inca cayeron en semanas. Con todas las ayudas que tuvieran de fuera, pero cayeron en semanas. Por ejemplo, el reino visigodo. En el reino visigodo, los romanos tardaron como tres siglos en conquistar la Iberia. Empezaron por Oraya y por el Levante, pero tardaron tres siglos en conquistar, más o menos, no la conquistaron toda, pero conquistaron bastante. Pero los romanos fueron un par de años. Perdón, los árabes fueron un par de años. ¿Qué había pasado? Efectivamente lo mismo. Aunque no fuera un estado centralizado como los modernos, si derrotas al ejército visigodo, derrotas todo. No hay defensa después. Campas, digamos, los otros campagas a sus anchas. No tienen núcleos de poder locales que te defiendan. Si no tienes que conquistarlos uno a uno. Te haces con los centros de poder y haces con las ciudades. Cosa que, en el caso de los musulmanes cuando entraron, pues lo que se encuentran es en esencia la Hispania romana. Es decir, las ciudades son las mismas. Incluso algunas han prosperado y son tan importantes como lo eran en épocas del imperio romano. El caso de Córdoba, por ejemplo, mantenía mucha importancia. Mérida sería siendo una ciudad importante pues es tomar la ciudad y te has hecho con todo lo que la rodea. En el caso de Mérida, pues con todo lo que hoy es Extremadura, buena parte de Portugal. Bien, pues nos hemos desviado un poco del tema. Sí, yo lo... Vamos, me parece interesante. En tanto que nos permite hacernos una idea de por qué estos cambios en la guerra permiten entrar de golpe en el mundo contemporáneo. Ojo, cambios hechos con una sola ley dictada en Francia, que es a partir de ahora el gobierno te puede entregar un fusil y mandarte al frente solo con una orden y estás obligado a hacerlo porque formas parte de la nación. Bien, eso termina en la escabechina de la Segunda Guerra Mundial en esencia. Hasta que me parece la primera, fíjate. La primera era una guerra con mucho menos sentido, digamos así, que no había un choque ideológico tan grande o no había, digamos, unos modelos económicos tan distintos o una forma de vida tan distinta. que eran países bastante parecidos entre sí. Sí, cierto, cierto. Y no había gran enemistad. De hecho, Norman Angel escribió hace unos años La Gran Ilusión, antes de la guerra, escribió aquel libro famoso, diciendo que las guerras eran imposibles porque ya había tanta interpretación económica que es muy difícil ya separar unos países de otros. Casi eran gente que ya estaba, había cierto grado de integración, no como la de hoy, obviamente, pero había un cierto grado de integración, la gente viajaba, no se veían como enemigos, se veían aquellas películas de la vela Epoch, o sea, de aquellos... Sí, el Oriente Express. El Oriente Express, estas cosas. Y fue una guerra, arrepentí, fue una guerra, fue masiva, yo siempre recomiendo una película que se llama Senderos de Gloria, de Kubrick. De Kubrick. Para que vean, digamos, la irracionalidad de todo eso. Es un cuantibélica, poco o bastante, pero está muy bien, es un obra maestra, ¿eh? Es un obra maestra, porque yo, a mí, digo, me impresionó mucho, perdón, una película que me impresionó mucho en tiempos que yo no tenía conocida de esta ciudad. esa película estuvo prohibida en Francia. Sí, sí, porque fue muy dura. A mí me parece muy dura. De las más duras que vi yo, y no tienes una película ni con sangre, ni con gor, ni con cosas razas. Es una película puramente descriptiva, de un juicio, una cosa así, ¿no? y es terrible. A mí me impresionó muchísimo esa película. Bueno. La banalidad, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden mandar a morir personas? Y además que matan personas sabiendo que son inocentes solo para dar ejemplo. Sí, claro, para que la disciplina, para que la disciplina impere y sobre todo, la idea de que tú eres exclusivamente un número en ese tipo de ejército. Realmente no cuentas, porque lo que tiene que sobrevivir es la nación. Pero volvemos al punto de origen. Sacas a los chicos jóvenes de sus casas en el mes de agosto de 1914 y los mandas literalmente a una máquina de picar carne como eran las trincheras y los van matando y los va reponiendo. En aquel entonces en Europa había mucha gente joven, no como ahora. Había de dónde sacar. Y venga, hay más trenes, nuevos, refrescos en las trincheras. Bueno, que están muriendo tantos, eso se ve muy bien en los de gloria. Da igual, lo importante es que la nación sobreviva. Pero la gente que no se conocía una a la otra. Eran jóvenes que no se conocían. De hecho, en la trégua de Navidad llegaron a jugar al fútbol entre ellos. Sí, claro, chicos de 18 años. Y eso viene de la Revolución Francesa, por eso estamos desviándonos aquí. Pero son gente que no se conocía de nada. Eran jóvenes que se llevaban bien entre ellos. Y se matan por... Pero matan además con bastante crueldad. No era una muerte dulce, porque los instrumentos de muerte eran bastante complicados. Eran unos gases que se distribuían por dentro, aquellas bayonetas, pero después todas las invenciones que hicieron de artillería y cosas por el estilo. no estaban preparados para ella. Claro, esa lógica de que hay que defender la nación porque la nación somos todos, es ese ente que lo engloba todo y en el que tú no pintas nada a título individual. De hecho, ¿cuál es lo peor que le podían llamar a uno? Apátrida. ¿Qué es una apátrida? No tiene patria. El que no tiene patria. El que no tiene nación. Piénsalo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te retiren el pasaporte. A veces se nos olvida que el pasaporte no es nuestro. No sé, fijados en el pasaporte, veréis que pone claramente que este pasaporte pertenece al Estado español. No sé qué, no sé cuántos. Te lo pueden retirar cuando les vengan ganas. No, es que para eso se inventa. El pasaporte se inventa en el siglo XX. No se inventa... Hay un libro que se llama Dimension of Passport, no me acuerdo lo del autor, pero lo tengo en el despacho. Y es un invento del siglo XX, igual que el documento de identidad. El documento de identidad en España lo pone franco. No es una cosa así. Y es como dice Villanueva, no es por si en otro lo dan, es por si te lo quitan. Es decir, si a ustedes le quitan el pasaporte inmediatamente es un mojado, es un ser sin derechos en cualquier sitio del mundo. Queda inmediatamente privado de derechos en cualquier sitio del mundo porque no tiene ese pasaporte. Entonces, realmente no puede abandonar el país. Te quitan toda la... Lo primero que hacen a un delincuente es que le quitan el pasaporte. No puede usted montar en un avión, no puede montar en muchos sitios. Está documentado fuera del país en cualquier parte. Ya estás arraigado. Estás arraigado, claro. Y el documento de entidad también tenía ese origen. Esto para que veáis la importancia de introducir una sola palabra en una constitución. La importancia dramática que ha tenido en los últimos 200 años. Creo que no se le da la importancia que tiene a eso. Quizá porque en mayor o en menor medida la idea misma de tener un ente abstracto como la nación es demasiado atractiva para el poder. Es el mejor regalo que le podían haber hecho a los poderosos. Pensad un momento. Luis XVI. Luis XVI ¿por qué era rey? Piénsalo. Él era rey. Rey que comillas absoluto. Ya hemos visto mucho menos absoluto de lo que sería su hermano Luis XVIII o Napoleón Bonaparte. y menos absoluto que en Manuel Macron desde luego. Bastante menos. Bien, él era rey y sabía más o menos que tenía bueno, por inspiración divina por... le decían de mil maneras le venían a explicar que él tenía ese privilegio pero a cambio tenía una serie de obligaciones precisamente porque tenía ese privilegio. Bien, ¿en qué se fundamenta hoy el... o desde entonces en qué se fundamenta el poder? Es que me ha elegido la nación. Sí. Y eso me da autoridad para prácticamente todo. Pero te da mucha más autoridad que tenías antes. Mucha más, claro. Mucha más. Porque incluso el rey sabía que estaba allí por azar. En cierta medida, sí, claro. No consideraba comerte ninguno. Su padre era rey pero no hizo él nada para serlo. Cada vez que un presidente piensa que yo lo merezco porque lo hice yo o hice un partido o gané unas elecciones o el pueblo me quiere o cualquier cosa así. De hecho, el rey en todas las monarquías europeas en sus últimos estadios ya en el siglo XVIII la autoridad real se ha fortalecido mucho tanto en Francia como en España como en toda Europa occidental. Pero no era así en el siglo XIII o XIV. En ese momento están consolidando esa autoridad real. En ese momento el rey para ser rey tiene que tener el consentimiento de un montón donde nobles tiene que tener el consentimiento de la iglesia de donde proceden los privilegios de la nobleza. De nosotros te autorizamos a que seas el rey pero tienes que tenernos en cuenta y tenía que tenerles en cuenta. De hecho, una de las cosas que se va haciendo en el reino de Francia es ir privando primero a los nobles. Los primeros que empiezan a quitar privilegios a la nobleza son los propios monarcas por indicación entre otros de Richelieu. Y esto es un incordio. Luis, no puedes gobernar. No puedes gobernar porque los nobles no te dan dinero porque no te suministran soldados cuando lo necesitas. Esto es un problema. Lo mismo sucede con la propia iglesia. De hecho, los estados generales se reúnen en 1789 pero no se habían reunido desde 1614. Casi dos siglos antes. Ninguno de los reyes desde Luis XIII hasta Luis XVI creó oportuno convocarlos. No tiene por qué escuchar a nadie más porque les ha ido quitando unas veces de buena manera y otras veces de mala les ha ido quitando prerrogativas. Llega ya a la revolución y las quita por completo y hace la tabula rasa. Pero ese rey del siglo XIV o del siglo XV es un rey que sabe que tiene muchas dependencias. Caray. Aquí se habla mucho, por ejemplo, de Isabel la Católica. Isabel la Católica es en las Bíslas de Seón. Llegó en plena guerra civil en Castilla. Aquí en Galicia tuvo la revuelta a los cinco años. Sí, no fue una revuelta. Aquí lo que se peleó con la Beltraneja porque yo creo que fue una especie de golpe de Estado. Aquí se discute mucho ese punto. La legítima era la Beltraneja. Lo que pasa es que se inventaron estos rumores de que no era legítima para... O sea, que no empezó bien la señora. Bueno, por lo menos aquí, en la historiografía de aquí se apunta a este tipo de cosas. Sí, pero que ella tuvo realmente... Sabía que ser reina no era sencillo. No, no, no. Necesitaba el consentimiento. De ahí vienen títulos como Grande de España, los pares de Francia, por ejemplo. De ahí viene toda la colección de títulos nobiliarios, los sistemas que había en la Europa del Antiguo Régimen que tenía una complejidad jurídica notable. Y tenía primero... Ahí leí hace poco un libro, Un viejo racional de francés, que no me acuerdo del nombre. Es uno que escribió un libro que se llama Bajo los cementerios, Bajo la luna, un escrito francés. Que tiene un libro muy... Aquí se tradujo hace poco. Se llama Francia contra los robots. Es una señora así, muy conservadora. Así de eso que nos gustan a nosotros. Tipo caso. No, el problema es ese. La derecha española y las derechas europeas fueron contaminadas también por la reputación francesa. Es otra cosa. La derecha española especialmente. Especialmente. Pero él tenía... Es que mira que no me acuerdo ahora. Se llama el libro Francia contra los robots. Y decían... Claro que es bueno el privilegio. Cuando hay un privilegio y donde el rey no puede mandar en esa persona. Dice que los revolucionarios lo que hicieron en vez de extender el privilegio a todos, lo que hicieron fue quitar solo a los que lo tenían. Pero el... Es una visión al revés. No, qué bueno que le quitan el privilegio. No, no, lo que tenía que hacer es extender el privilegio que tenía el noble a todos. No quitar el privilegio al noble. Es decir, el privilegio de que tienes un límite fiscal, el privilegio de que no te pueden reclutar. O sea, el privilegio personal, ¿no? Lo que llevaban los privilegios. Que solo tenían los, digamos, los nobles. El señor este, que no me acuerdo ahora y mira que un señor interesante. ¿Por qué no les tendían los privilegios del noble a todos? ¿Qué sería lo correcto? Bueno, porque suponen contrapesos. Pero que la lucha del revolucionario tiene que ser por dar el privilegio a todos, no por quitarse a los que lo tienen. Porque aquellas personas que lo tienen, esas personas son mil, dos mil, cinco mil personas a las que el Estado no puede meter. Es como el fuero. El fuero a los... Ahora tiene muy mala prensa y se considera un resulte medieval. Yo soy muy medievalista, me gusta mucho la Edad Media. De hecho, soy como Burkhardt, esta gente así, que le tiene mucha manía al Renacimiento y defiende mucho la Edad Media. Entonces, la Edad Media, claro que había fueros y cosas por el estilo, pero que el fuero es un freno al poder. Creo que fue Rothbard que dijo que la mayor aportación de la teoría política hispana fueron los fueros. Porque donde hay un fuero, el Estado no puede entrar. Y donde hay un privilegio, el Estado no puede entrar. Hay cosas que a ti, tú eres un privilegiado, no te puedo hacer. O sea, no te puedo... Entonces le digo, el revolucionario de verdad, dice el viejo racionario, tiene que extender tu privilegio a todos, no quitártelo a ti. Bueno, hay aquí un ejemplo claro. Entonces es un privilegio, es un incremento de libertades para todos, no todo es joven. En el libro, contra la revolución francesa, aparece en varias ocasiones el motín de Esquilache. No sé si habéis oído hablar de él. El motín de Esquilache fue una revuelta que hubo en Madrid en el año 1766, es decir, 13 años antes de que estallase la revolución francesa en París. Bien, fue una cosa gorda, estamos hablando de que hubiese una manifestación delante del Palacio Real. Estuvo Madrid manga por hombro durante varios días. El rey, de hecho, se tuvo que ir a Aranjuez porque tenía miedo de que le pasase algo. Bien, el motín de Esquilache no se extiende a otras partes de España. Nada, no tiene ecos en otras ciudades. Y es una pregunta que muchos historiadores se han hecho. ¿Por qué? Bueno, pues porque existen unos contrapesos adecuados. Todavía no se han devastado en España. Es decir, el rey tiene de dónde tirar. El rey está debidamente contrapesado. La iglesia todavía conserva poder, los nobles todavía conservan poder, los reinos, a pesar de la labor de aplanamiento volvónico, siguen conservando poder. Los o todas las regiones o localidades pueden esgrimir ciertos privilegios, mientras que ese trabajo en Francia ya los luises lo han acabado con ello. Es decir, se encuentra con que han dejado todo hecho un solar. Que cualquier cosa que pase en París tiene automáticamente sueco en Reims, en Toulouse o en Marsella. No, no es casual que el himno se llame la marsellesa. Una de las medidas que toman es abolir los parlamentos, los parlamentos franceses, los parlamentos regionales que llevan ellos. Es lo primero que hicieron, quitarlos. Y después, claro, no solo el idioma, es que hay una cosa que a mí siempre me critica, los pesos y las medidas, maldito kilo, litro. Eso es útil, bastos, eso es útil. ¿Qué? El sistema métrico es útil. Es útil a día de hoy. A ver, lo que decíamos otro día, pero es que no se hace porque sea útil. Es decir, claro, claro que muchas cosas de aquel tiempo son útiles a día de hoy y yo no las quiero cambiar, no estoy diciendo que hay que cambiarlas, pero cuando se hacen, no se hacen porque sea útil. No, no, no. Se hacen para cobrar, a ver, aquí en Galicia se hacen los fines fiscales, sí. Pero que es bueno. ¿Qué? ¿Para quién? Aunque la idea es mala, es útil. ¿Es útil para quién? Para que les pere los collas, pero que... Espera, es útil para quién? A ver, antes aquí en Galicia teníamos, aún se conserva, aún se ve en la bodega de Galicia que se venden en ferrados o se venden, o se venden, ¿no? ¿En ferrados de la pueblo? O ferrados, o ferrados de antes. En cada ferrado. No, 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 espera. Yo de pequeño recuerdo comprar el vino en mollos, en cabazos, en pipas, no sé si alguien se acuerda de esto, si aún quedan algún gallego por aquí. ¿No? Quiero decir, yo iba con mi difunto padre y mi padre iba a comprar el vino y así, ¿no? Con mi abuelo. Y, no, es que decía, el mollo de los ribeiros no es igual que el mollo del condado, me decían así, no, uno no sé cuántos, uno son dos pipas y otros cabazos, sabían todas las medidas, ya las tenían en la cabeza, como eran las pipas, los cabazos, eran unas medidas, digamos, locales, que transmitían información tácita, porque un ferrado era lo que un buey haraba en un día, pero cuidado, el ferrado no es un mismo un ferrado de llano que un ferrado de montaña, entonces el ferrado más pequeño porque el buey labra menos en un día. ¿No? O sea, no era una medida estandarizada, cada zona tenía sus medidas. Y además, lo discutí con un historiador de la revolución francesa además con un gallego, que estudió estas cosas de las medidas, ¿no? Dándome la razón, me daba la razón. Sabía más que yo, pero es decir, que mi intuición queda buena, es decir, y eso se hace, hay este libro que te gustaría de Vitton Kula, La medida del hombre, ¿no? Y estas cosas así, que explican estas cosas, entonces no se hace por, se hace para cobrar impuestos, porque si tú el ferrado es aquí de una calidad y de otra, eso no lo puedes estandarizar, porque son medidas distintas, no puede, igual, Scott, que se acondió el precioso, lo tradujeron hace poco, se llama Lo que ve el Estado, ¿no? Explica cómo nos normalizan y todo desde la revolución francesa, por ejemplo, nos ponen nombres y apellidos, nos ponen direcciones, nos ponen un número detrás, estas cosas, ¿pa qué son? ¿Quién soy yo? No, pero, ¿quién soy yo? Yo soy hijo de señora Nieves y soy así, soy, así es como me conozco, ¿Dónde vivo yo? ¿Sabes dónde está la fuente de la fontaiña? Sube y salí para arriba, ¿qué? No, pero es que en mi metro local la gente sabe qué es eso y sabe dónde estoy yo, pero es que hay que ponerme un número, porque, pero un funcionario de Madrid que me quiere poner una multa o de tráfico, o algo así, ¿cómo me busca? Así. Tienes que buscar por el número del DNI y por la dirección, si no, si no, no me puede buscar. Yo, en mi comunidad, saben quién soy, me reconocen por mi familia, yo tengo mi moti, como tiene que ser, uno de mi padre y otro de mi madre, no sé cómo ven galleos, porque son, ¿no? ¿Qué? Amazon no llegaría. No, pues es que Amazon hoy no llegaría, vale. Tampoco llegaba el señor a reclutarme, ¿eh? ¿Qué? Claro, es que empezó, que empezó por ahí, después, claro, obviamente, ahora ya está hecho, ahora tiras pa'lante, claro que sí, igual que las carreteras, la carretera, la gente la odiaba, este libro es de Lewis Mumford, la carretera de la ciudad, la carretera en tiempos de Roma era lo peor que venía, porque después de la carretera no venían el Amazon, venía el recaudador de tributos, venían, venían a, normalmente a reclutarte pa' la guerra, cosas por el estilo, la carretera pa' eso, después, después se usó para el comercio, pero al principio no era para el comercio, y estas, estas homogenizaciones de precios y medidas no eran por, era para poder cobrar impuestos, y cobrar impuestos fácilmente, porque si no es muy difícil cobrar impuestos, tributar, medir, ahí en Castilla aún medíais en Celemines y cosas por el estilo, que eran medidas, que eran medidas que no estandarizadas, cada zona tiene las suyas, y responden a una realidad local de medida local, y que transmiten información, y aún así, en el antiguo rejmo se apañaban, había cambistas, y había cosas por el estilo. Muchas veces estas medidas estaban basadas en el cuerpo humano, efectivamente. Cuando decimos una libra, una libra es aproximadamente medio kilo, en función de la libra que sea, no todas las libras son iguales, pero es lo que puedes librar con una mano, más o menos, aproximadamente, para medir la profundidad eran brazas, los pies y esta cosa. 43 centímetros, de hecho, en el sistema imperial, el británico se ha mantenido todavía eso, ellos la tuvieron que estandarizar, obviamente, para que no hubiese distintos pies, pero cuando vas en el avión y te dicen, estamos a 35.000 pies, te cagas en sus muertos, porque dices, ¿esto cuánto será? Al final, en un mundo como el nuestro, en un mundo rural, evidentemente, no era necesario, pero claro, tener en cuenta que esta estandarización de medidas se hace en un mundo rural, no en un mundo urbano, ni en un mundo industrial. Hoy sería imposible, por ejemplo, el comercio, si casi cada comarca tuviese su propio sent de medidas. ¿Aún con todas, algunas medidas? No, se podía hacer, y había formas de hacerlo, que no era tan legible, es decir, era un problemón. No, no, había formas, había cambistas. vamos a visitar, ya pasa el turno de preguntas. Me parece fantástico, sí. Yo te iba a preguntar, de hecho, por las notas que traías, porque vi que traías ahí las notas, profesor. No, porque me... Corujo, es cosa de corujo. No, que no traigo notas, ninguna era... Yo no normalmente hablo sin notas, lo que pasa es que, tengo ahí un par de ideas, por si se me olviden o así, pero no... Bueno, vamos con las preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, a ver, ahí tenemos uno, ahí tenemos uno. Pues por ahí entonces. Venga, dispara. sí. Muchas gracias a los dos. Ponte de pie, ponte de pie, que te escuchamos mejor. Te escuchamos mejor. Es un placer escucharle. Coincido plenamente con el análisis que hacen de la revolución francesa, y sobre todo con esa visión de la destrucción sistemática de los contrapesos que existían en el antiguo régimen, como puede ser el poder nobiliario, que mencionaba, el poder eclesiástico. El poder municipal. Esa lealtad a la región, incluso a la familia, también la existencia de población armada o de utilización de dinero duro, incluso. Algunos de estos contrapesos creo que casan mal con los valores que preponderan hoy en día en la sociedad. Entonces, mi pregunta es si creen que este proceso político que se inició con la revolución francesa es reversible a día de hoy, y en qué contrapesos se podría basar, si se podría basar en los contrapesos que existían en el momento, o en otros contrapesos distintos que se le puedan ocurrir. No, 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 no. Haberán pasado dos siglos y medio. El mundo es tan distinto. El tener en cuenta que en el mundo hay 8.000 millones de personas, con unos niveles de interacción que a nuestros antepasados les parecerían magia. El mundo del año 1789 era un mundo de cuánto? 700, 800 millones de personas, no mucho más. Los propios países europeos tenían muy poca población. España, ¿qué podía tener? 5, 6 millones de habitantes. Hoy tiene casi 50. Es decir, era de población esencialmente urbana. Esto que hablaba antes Bastos, de que a él le conocen, claro, a su pueblo le conocen así porque es un lugar pequeño, pero a mí no me conoce nadie en Madrid. Es el problema. Ni ganas que tengo de conocerles. Pero vamos, no, claro. De hecho, cuando te conocen mucho ya empiezas a sentirte mal. Porque si te conocen te vigilan y no quieres que te vigilen. Yo me he criado en un ambiente urbano y lo que busco es lo contrario. Que no me... A mí me gusta la vida en la ciudad y no la vida en el pueblo. Bueno, en un pueblo tampoco sé cómo se vive allí. Pero vamos, que al igual que lo mío hubiera sido lo raro, ten en cuenta que la Revolución Francesa se hace en una ciudad en un mundo agrario. Que eso es importante. Hoy es un mundo de ciudades en el que cuando Bastos nos cuenta sus experiencias en la aldea nos parecen curiosas. Porque nadie vive, muy poca gente vive en la aldea. Pero el mundo de 1789 es un mundo en el que la gente vive en pueblos y aldeas. Han sacado una película sobre la rebelión de la bandea. Sí, sacaron, sacaron, sí. Que la fui a ver porque me invitaron. Los del estudio. Fui a verla a un sitio que han abierto en Toledo que se llama Puy du Fou. Sí. Que es una especie de parque temático que hay... Ojo, donde Cristo perdió el mechero. Aquello está invitado a ningún sitio. Que hacen una especie como de acta de bailes y de cosas. Bueno, la película es una película abiertamente reaccionaria. Sí, sí, sí que es. Pero está bien porque te ilustra un poco cómo hubo una parte de la Francia profunda, de la Francia rural, que se revela contra eso. Y se revela justo en el momento del reclutamiento. Porque la bandea empieza así. Es cuando van a por los jóvenes. Dicen, ¿cómo, cómo? Si no, no, es que hay una nueva ley. Podemos reclutar a quien nos dé la gana. No, pero nosotros teníamos aquí un... Ustedes ya no tienen nada. Ahora ya son parte de la nación y todos sus jóvenes están a disposición del Estado. Y además tenemos una guerra con los austríacos aquí en la frontera y con los españoles en el sur. Y necesitamos gente. Y ahí es con donde empieza la rebelión. Es decir, volver a ese mundo... No, es posible. Yo no hablo de volver a ese mundo porque la historia no puede volver atrás. Está clara por muchos factores. Aparte por las propias leyes del tiempo. Pero sí inspirarme lo que había antes. Quiero decir, yo siempre digo que el problema de la derecha española es que vive de esa revolución francesa en vez de beber sobre sus propias fuentes. Yo no sé que la derecha española sea ahora como la de los carlistas porque tampoco es la cosa. Pero sí inspirarte. O sea, que en vez de haber evolucionado sobre las ideas de la revolución francesa, hubiese evolucionado sobre las ideas del carlismo. A lo mejor quedan algunos pueblos, tipo Lieches, que evolucionaron. Son países modernos, pero evolucionaron sobre esos principios. No evolucionaron sobre los principios de este tipo de cosas. Entonces, a mí me gusta recuperar ideas viejas. Y si se puede adaptarlas a día de hoy. Obviamente no quiero volver al mundo de atrás. Pero un comentario mordaz. Las ciudades tienen cosas buenas. Ahora está muy de moda. Pero las ciudades, creo que a veces no veis que se hacen muy dependientes del Estado. Quiero decir, eso ya lo explicó Tonis, que era un viejo conservador en Comunidad de Asociación. En una ciudad tú dependes siempre de los servicios públicos. Quiero decir, en mi aldea, si usted se cae al suelo, va alguien a ayudarlo. Un vecino, va alguien, te levanta. Quiero decir, si cae en Madrid, alguien llama al servicio público. Se encarga a alguien de eso. Alguien, digamos, y es normal que sea así, ¿no? Se encarga a alguien impersonal. Un Estado que al final te hace depender todo de ti. Y después, claro, a veces discuto con madrileños y digo, ¿qué solución? Al agua, yo en mi casa tengo agua, que tengo un pozo. Como que, 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 tengo uno. ¿Quién es huerto también? ¿Quién es huerto? Y tengo, bueno, ya no sé cultivar. A ver si me explico. Que hay muchas soluciones en el monopolio natural. No sé qué, no sé cuánto. Me explican así los libros de texto. Vamos a ver, hombre. Si tenemos un pozo, una casa, tenemos un montón. Muchas soluciones. Y, además, el agua, cuando se hizo, la trajeron los vecinos. No la trajo el Estado. Se asociaron los vecinos. Y en muchas zonas de Galicia aún es así. ¿Qué pasa? En una ciudad con tanta gente, efectivamente, es inimaginable. Y, efectivamente, los pueblos pequeños, lo malo que tienen la gente urbana, se quejan de que lo controla mucho. Y es verdad. Porque, claro, es una forma de control sin Estado. Sí, claro. En la ciudad de control, la anomía, efectivamente, puedes hacer lo que quieres. Y en Madrid, cuando a mí ya me dicen, yo soy muy de pueblo, entonces, cuando voy a Madrid veo como mucha gente moderna, digamos así. No, no es por mal. Veo la estética de la gente y así, pero no es por mal. Entonces, no hay anomía. O sea, no hay control social en ese aspecto. Que se puede andar cada uno como quiere y a esa gente le gusta. Pero, claro, pero entonces, ¿quién hace el control? ¿Quién se realiza de controlar las cosas? ¿No? Si una persona, él, tiene que ser el Estado, al final tiene que ser la sanción penal. Porque en un pueblo, si alguien joven se desvía, son los vecinos, digamos. Claro, pero vivimos en un mundo de ciudades. Claro, pero estoy diciendo que muchas veces no vemos que eso también es una deriva de... El problema es si las ciudades fueron creadas y diseñadas para ser ciudades. Es decir, si hubo una idea consciente de crear ciudades o fue algo espontáneo. Eso es un viejo debate, ¿no? Bueno, además son ciudades que hace dos siglos hubieran sido de tamaño. No se lo hubieran imaginado. Tener en cuenta que ciudades antiguas que nos pueden parecer maravillosas, pero quitando la Roma Antigua y Bizancio, ciudades que consideramos... El París de 1789 hoy sería considerado un pueblo grande, una ciudad pequeñita. No era el París actual con ocho millones de habitantes y tal, eran ciudades muy pequeñas. El Madrid de esa misma época tenía 200.000 habitantes. Es decir, que era lo que hoy sería una capital de provincia, en una palabra. Y además apelotonados todos. Sí, pero sí se pueden. Lo que ha dicho Miguel Ancho es que ya solo ir a una descentralización para ir debilitando el Estado Central ya es un avance. Un avance considerable. Cuando he dicho antes que Suiza tiene el tamaño de Galicia y 26 cantones, ¿por qué os tienes que conformar con cuatro provincias? ¿Por qué en lugar de lloriquear de la España vaciada y su puta madre no decís, se ha acabado, queremos competencia fiscal? Claro, eso es lo que defendemos nosotros, siempre lo defendimos. No, pero que hay mucho lloriqueo de no, es que no sé qué, es que tal... Bueno, esto pasa muy a menudo en la España rural. Es que queremos subsidios, es que queremos ayudas. No, joder. Pide que puedas recaudar tus propios impuestos y fijarlos. De hecho, si la España, la provincia más vacía de España, que es Soria, o Teruel, bueno, en Galicia Orense, o el interior de Lugo, si mañana retiran el IRPF, bajan sociedades al 2% y el IVA lo dejan en el 15%, la Coruña, León, Gijón, Valladolid y Madrid se vacían. Ya lo llenan, ya deja de estar vacío, pero no tienen esa capacidad. No tienen, no pueden... Aquí tenemos una cosa, desde la transición, lo de los estatutos de autonomía, son algo parecido a un fuero. No sé, ahora que siempre hay peleas entre el gobierno central y la Comunidad de Madrid, que sale Díaz Ayuso y saca el estatuto. Pues yo tengo el estatuto, en el fondo está ahí, dice, no tengo el fuero. Hasta aquí no puedes llegar. Y después se china la ministra de Hacienda y dice, pues hay que armonizar. En el fondo es eso, hay un contrapeso. El estatuto sirve como contrapeso, porque es un contrapeso muy pequeño. Claro, fuera más potente. Necesitaríamos contrapesos mucho más fuertes. Y esa batalla la debería dar los partidos de derecha. Bien, vamos en la dirección de una centralización a nivel incluso europeo. Sí, claro, claro. Es que España es un país extraño, políticamente. Es la derecha la que es Jacobina. Es la derecha la más jacobina que hay. Y cuanto más de derecha... Además, si te considera que eres más de derecha, es cuanto más jacobino eres. Pero además, el que Villanueva sabe lo que son los jacobinos. Los jacobinos, primero, es la apoteosis de la izquierda. No son la apoteosis, son los que inician lo que es la izquierda a nivel mundial. Eran admirados por todos los revolucionarios que hubo en el mundo. Los jacobinos eran el modelo de ellos. Y ahora, las ideas de los jacobinos, aquí en España las coge las derechas. Y al revés, las ideas de los jacobinos o de la venda casi la cogen la izquierda. Es un mundo al revés. Yo no lo entiendo. Es que ten en cuenta una cosa. Aquí el proceso de construcción del Estado-Nación se hace en la segunda mitad del XIX, esencialmente durante la restauración. Empieza ya en tiempos de Isabel II, pero como fue un reinado tan agitado, pues apenas tuvo tiempo. Pero ya con Alfonso XII y Alfonso XIII, los partidos del turno, que es esencialmente un régimen conservador, inspirado en el Reino Unido, etc., es cuando se hace la gran construcción nacional del Estado-Nación en España. Si tú, por ejemplo, vas a Madrid, verás que el Banco de España, los grandes museos, los grandes edificios públicos, se hacen en esa época, a finales del XIX. Esos edificios que hay en el Paseo del Prado y en el Paseo de Recoletos están hechos entonces. Si ves, los gobiernos civiles se hacen en aquella época. La provincia. Son muy bonitos, la idea de la provincia. Entonces, la derecha española bebe de esa tradición. De, joder, nosotros bebemos de la época de cánovas, de la restauración, de cuando construimos el Estado-Nación. Luego tenemos que ser jacobinos. Ojo, la izquierda española fue jacobino. Fue, fue, fue. Pero abandona después de la guerra. Y entran... Era incluso más jacobina, mira. Era incluso más. De hecho, era más. Y luego ya, después de la guerra, entra en, bueno, nacionalismos periféricos, regionales. Y vamos a... Yo creo que es culpa de Franco. En el sentido de que el centro antifranquista se coge como una legitimidad de todo eso. Franco, de hecho, no inventa nada. Franco toma esa España, que es en la que él nació. Franco nace en Ferrol en el año 1892. Y se cría, bueno, pues en una familia de la época, una familia militar de la época. Él, para él, es eso. No existe otra manera. En cierta medida, el nacionalcatolicismo es la España de la restauración fuera de su época. Tienes un régimen anacrónico en franquismo, en buena medida. Es el mundo de la segunda mitad del 19 trasladado a la segunda mitad del 20. Por eso, choca tanto cuando lo ves. Tú ves algunos nodos del año 60 y choca. Dices que estaban en España haciendo estos desfiles y estas historias y tal. De bueno, lo que no se consiguió entonces, porque fracasó, que si la república, que si la guerra civil, lo vamos a conseguir ahora. Es decir, vamos a terminar convirtiendo España en Francia. Y ni con esas lo consiguió. A media solo, tampoco falló tanto. Ya no consiguió hacerlo todo como, yo creo, España está más españolizada que nunca, a día de hoy. Pero no desde el poder. No desde el poder, pero yo no creo mucho en el poder. Yo creo en cómo vive la gente, cómo se mueve la gente. Y yo cuando voy a, cuando no viajo mucho, pero cuando voy a España, voy con los jóvenes, como aquí. Pero yo recuerdo que mi abuelo, cuando contaba de los tiempos de la guerra, cuando iba por ahí, cuando fue reclutado también, obviamente. Como mis abuelos. Y fue por España. Bueno, lo llevaron los llandos y tipo otro, de soldado reclutado. Lo que contaba el de España es, como puedo contarlo yo, de Alemania o una cosa así por el estilo. Es decir, que era una cosa que contaba, como que le llamaba la atención todo lo que veía allí. Y mire, comían esto y vivía. O sea, porque no había ni televisión, ni había cosas, era un mundo mucho más distinto. Y a lo mejor dices, pues no, que Franco era muy españolista y mis abuelos no eran nacionalistas. No, pero es que no eran, no tenían la cultura. En cambio, los jóvenes de hoy son muy homogéneos todos en todas partes. Pero son homogéneos en todas partes. Y no, y está, y está, y está, es lo que se llama Atilí la penetración, ¿no? O sea, la, ¿cómo? Es por la globalización. No, no, pero sí, pero... A mí me gusta con el sur, sí. Sí. Pero no es solo el sur, sí, después es globalización, pero la globalización también tiene una cosa. A ver, a mí me pareció sumamente interesante la perspectiva crítica que hay respecto de la revolución francesa en el libro. Y por eso tenía curiosidad, una de las cuestiones que contestaron, que era el tema de la revolución de la rebelión de la Vendée o el levantamiento de la Vendée, si se comentaba. Tenía curiosidad también, si se comentaban otras levantamientos más populares, como el del norte de Francia, el de Chuanes, o el propio pensamiento contrarrevolucionario, como el de Meistre o Luis de Bonal, que precisamente por surgir como respuesta a la revolución tenía que tocar una variedad de temas sobre los que igual muchos no tenían tanto dominio, para formar una idea de pensamiento que negara la revolución y del cual bebe mucho el tradicionalismo tanto español como latinoamericano como el propio francés. Bueno, la Chuanerí es gemela de la bandea, está de hecho encima. Está en Bretaña. Sí, está justo en Bretaña. Creo que es que tuvo menos éxito. Y en relación con esta, también quería preguntar por la idea de libertad, igualdad y fraternidad, si es que la concepción que tenían de la libertad era una concepción propiamente errónea, y por lo tanto las críticas contrarrevolucionarias que se hacen hacia el liberalismo tienen sentido, o si por otro lado es simplemente que defendían la libertad, o de eso decían ellos, y después no cumplían, digamos, con las ideas liberales que podían tener. El problema viene de cómo defienden la libertad, o de que precisamente esos ideales no los siguen. A ver, si tú miras la constitución de 1791, están expuestos una serie de, bueno, anhelos y elementos, bueno, admirables, ¿no? División de poderes, libertad, fraternidad, todas estas cosas. El problema es que tan pronto como aprueban esa constitución, se ponen a violarla ellos mismos. Es decir, al final la cosa va de poder, no de ideas, no te pierdas en la politología. ¿Qué es, no? Yo, caray, si escuchamos hablar a Lenín, bueno, todo perfecto. Bueno, si leemos la constitución soviética, aquel país era modélico. Es decir, los... Y de Stalin. O el propio Stalin. Cuba, Cuba es una democracia modélica. Si vamos al papel, pero eso no sirve de nada. Al final luego es que tú tengas... Caray, en España, en nuestro país, el gobierno se pasa la constitución por el trasero cuando le apetece. ¿Qué te sirve? El problema es que a mí la... Vamos a dar paso mejor a otra pregunta. No, no, solo comentar, el problema de estos conceptos, que son muy bonitos, es operativizarlos. Es decir, vale, está muy bien, son palabras de libertad, igualdad, y tal, a ver en qué consiste eso. Explícame en qué consiste, pero descríbanmelo, no, sobre todo la palabra de fraternidad, es una cosa que siempre me llama la atención, que no sé exactamente qué es. Es que se concreta la libertad, la igualdad, más o menos puede entender la palabra fraternidad. Nunca vi ningún libro que quiera... O sea, alguno leí sobre el tema, pero no me explica bien qué consiste eso. El problema de eso es que no solo es eso. A ver, ¿qué vamos a hacer para que se cumplan esas cosas? ¿Y cómo la define usted? Pero bueno, perdón, que sigan la correcta pregunta. Sí, efectivamente, es que es tal cual. Es decir, tú puedes enunciar la tripleta revolucionaria, pero eso, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo aterrizas sobre la realidad? Vale, esto sería... A lo que estabais hablando antes, respondiste a una pregunta, de cómo las ciudades quitan un poco esa individualidad del individuo, ¿no? De cómo hace que las ciudades seas como más estandarizado y no seas migueliño. Claro, es que ahí son y me conocen los vecinos, claro. Pero me conocen a mí, a mí. No soy Miguel Anso Basto, soy migueliño, Miguel o Miguel... O sea, ¿qué? El capitalismo tiende a la globalización y a la creación de... No. Vale, entonces, la pregunta es, ¿el capitalismo tiende a la globalización o centrificación en macrocidades o...? No, yo no critico a las ciudades, sé que son una cosa necesaria, es por meterme un poco con él y... Porque eres madrileño, madrileño, además hablo como monedero. No, hablo como monedero, tienen acento madrileño y... Yo que voy a tener acento madrileño, yo no tengo acento. ¿Qué? Yo no tengo acento. ¿Cómo no tienes acento? Los madrileños no tenemos acento. Si hablas todos igual, hombre, pues digo... Que no tenemos bastos. Sí, que sí, que tiene... No, digo, es de una broma, ¿eh? Que eres muy madrileño y no sé que es madrileño de... De nacimiento es para meter un poco con él, pero claro... Yo cuando veo a todas estas miles de personas, ayer, no sé qué... Estos trenes que van de cercanías, que todos acá tienen que bajar del tren, pero es una cosa que te sientes como que vas como un... Te meten como un tubo, te van todos allí, todos en masa, todos así, todos a la vez y hay millones de personas... Eso es lo que no me gusta a mí. Al final, al final, defenden de servicios públicos, efectivamente. ¿No se viene por el capitalismo? No, 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 a ver, ahora te explico. Dependen de servicios públicos, para los poteres de cercanía, que son del Estado, los metros de la comunidad, los autobuses de la EMT, lo que sea. Pero al final necesitas de un montón de servicios públicos, al final estás como dependiendo para moverte y todas esas cosas... Que yo, en tal, no necesito de todos esos servicios públicos para moverme. O voy andando, si me explico. O uso otro tipo de cosas, es decir, no tengo esa mentalidad, pero no lo digo por mal. Digo que yo allí, cuando veo ese tipo de cosas, veo que dependen mucho, para el agua, para la luz, para todas las cosas dependen... Todos tienen que buscar soluciones como estatales, es la cosa que le digo. Pero bueno, pero no es una crítica de esto. Yo creo que el capitalismo, el capitalismo es una tecnología mental. No es eso. Es decir, el capitalismo es como la ciencia. ¿En qué sentido? Es una forma de ver el mundo. O sea, el ser humano tiene tecnologías mentales. O sea, pero sabemos leer y escribir. Eso no es natural. Es una convención, pero que nos permite comunicarnos y fijar las palabras. La ciencia, ¿qué es? Es ver la realidad que nos observa con otros ojos. Pues vamos a esta cosa, vamos a hacer una teoría, vamos a experimentarla, cosas por el estilo. Y el capitalismo es simplemente ver el mundo económico con otros ojos. Básicamente, y lo explicó muy bien Werner Sombart, que el viejo ya no lo estudia. Es contabilidad, contabilidad racional. Es decir, es una tecnología, es decir, ahorro, inversión y esa inversión es el mejor de los usos alternativos posibles. ¿Vale? ¿Entiendes? Nacen en Inglaterra, nacen en Flandes, nacen en las zonas de Alemania y de Francia. Pero son sitios muy pequeños, ridículamente pequeños. ¿Qué pasa? Allí había esa mentalidad, había esa mentalidad económica. Eso llevó a un ahorro, a una inversión, a una forma capitalizada y fue imitándose en otras partes porque aquellas personas eran más ricas. Yo seguía así el paso o quedabas atrás. Básicamente, el resto del mundo se extendió así. Entonces, cuando el capitalismo es cristiano, no. El capitalismo es perfectamente compatible. El capitalismo puede ser un capitalismo a pequeña escala, tan capitalista, como China. O puede estar globalizado o no. Y puede operar de forma capitalista a pequeña escala, a gran escala. ¿Qué quiere decir? El capitalismo no es necesario que funcione a nivel mundial. De hecho, nunca funcionó a nivel mundial. Funcionó al principio en pequeños espacios de tierra. ¿No? Es la mentalidad lo que es capitalista. No es el capitalismo que necesita este tipo de cosas. Es compatible con otras cosas. Sí, obvio, lo ideal. Y después otra cosa que la gente confunde es capitalismo libre mercado. Y tampoco es lo mismo. Tampoco es lo mismo. Capitalismo es esa mentalidad de ahorrar. Es decir, libre mercado, por ejemplo, había en... Creo que es como se llama este Wallbank, la pavorosa revolución. Habla del libre comercio que había en tiempos de Augusto. Los chinos tenían un libre comercio fantástico. Los árabes tenían un libre comercio fantástico. El propio Mahoma era comerciante. Es decir, que tenían... El imperio otomano. Era libre cambista. Sí. Y el libre cambista, pero no eran capitalistas. ¿Por qué? Y lo explica muy bien Sombra. Dicen, no, nada. Aquella gente ganaba dinero, se enriquecía con el comercio. Y después, ¿qué hacía? Compraba, intentaba casar a su hija muy bien. O intentaba comprarle un título de nobleza a su hijo. O intentaba retirarse una villa. No era una cosa sistemática de ahorro y de toda la vida de campo. Sino que gastaba el dinero, ganaba dinero para ennoblecerse. Pero para, digamos, adquirir el modo de vida de las clases realmente dominantes en su momento. Que no eran estas. Eso es lo que intentaba hacer él. Entonces, ese tipo de sistema se fue extendiendo. Esa es la cuestión. Entonces, el capitalismo es otra cosa. El capitalismo es... Yo ahorro, vivo bajo lo que gasto y lo que gano, lo invierto. Lo que gano de la inversión lo vuelvo a reinvertir otra vez. O sea, sí incluye el factor trabajo por factor capital. No, pero que requiere un dominio. Por eso Beber y estos discuten el papel de la religión, ese tipo de cosas. Porque es un autodominio terrible. Es decir, tengo dinero, no lo gasto. Tengo dinero, no lo gasto. Lo ahorro, lo reinvierto. Pero es que esa es la mentalidad nueva. Y eso es lo que es nuevo. Y lo que es nuevo también es el cálculo. El cálculo en el sentido de la contabilidad. Sombart, en el apogeo del capitalismo, o en su libro que se llama El burgués, dos puntos, la quinta esencia del capitalismo, que es el que inventa el concepto del capitalismo, aunque no es muy partidario de él, dice... El capitalismo es una cosa. Es la... No sé si alguno de ustedes estudia empresa. Es la cuenta de capital en la empresa. En la contabilidad. Es su capitalismo. No, pero déjame acabar un momento el argumento, que si no me quedo así, yo no tengo prisa, no sé, tengo que marchar por alguna razón o así. Nos habían dicho que tenía prisa. Bueno, yo, a ver, cuando acabe... Tampoco quiero medir el tiempo, el tiempo vectorial. Se ha calentado, se ha calentado. Ya está, están satanados. A veces dicen el capitalismo y el cristiano. A ver, a ver. El capitalismo, si usted es cristiano y quiere cosas cristianas, pues el capitalismo le dará magníficas estampitas de la Virgen, le mandará magníficas estatuas y viajes baratos a Lourdes. Pero es que el capitalismo no es culpable de si la gente es ateo o creyente. El capitalismo, si usted es creyente, le va a dar cosas de creyente. Si usted es ateo, le va a dar cosas de ateo. Es que promueve el vicio. El vicio lo promueve la cultura o los valores que tenga usted. Pero no el capitalismo. El capitalismo es una tecnología. Y simplemente le va a dar lo que usted quiera. Lo que sí posibilita, Miguel Ancho, el capitalismo es un crecimiento económico sostenido. Sí, pero es lo único que lo posibilita. Y eso tiene unas consecuencias a largo plazo. Consecuencias en mejoras productivas que permiten que aumente la población y seamos 8.000 millones. Sí. En el capitalismo jamás. Sí, que sí, pero digo, que capitalista no es más capitalista, Bill Gates, que Joshua Beth Wood, o que Stephens, que no es más capitalista uno que el otro. Y el capitalismo puede funcionar a pequeña escala, y funcionar a pequeña escala puede funcionar a escala mundial. Funciona mejor a escala mundial, ahí estoy de razón. Pero de hecho el capitalismo no está extendido a todo el mundo, ni siquiera a día de hoy. A ver, un par de ellas más. En el libro que mencionaba el profesor de lo que ve el Estado, se menciona París como el paradigma de la centralización, pero también de los privilegios de algunas ciudades, comunicaciones, carretera, y otros privilegios, otros servicios con los que vuelta a las ciudades. Yo me pregunto si creéis que puede tener una influencia, esos privilegios pueden tener una influencia en el nacimiento propiamente de las ideas de los revolucionarios, ya no solo de los franceses, sino también de los rusos, o incluso gente como la de Podemos, que llegó a España, por ejemplo. Es decir, la vida de las ciudades, los privilegios con los que cuentan esas ciudades, me refiero por ejemplo a la radialidad que tiene París con respecto a las creaciones con el resto de Francia, lo que es, provoca, que es decir, que comerse tiene que pasar por allí, y todos los privilegios con los que cuentan. Esos privilegios pueden ser la fuente de las ideas de los ideólogos de la Revolución, tanto de Francia, como de Rusia, como de España. Sí, pero es que cuando se produce la Revolución Francesa, lo he dicho antes, Francia era un país agrario. La mayor parte, la inmensa mayoría de los franceses vivían en pueblos y aldeas, y vivían de la agricultura. En las ciudades vivía realmente poca gente. París era una ciudad que había perdido incluso su condición palatina, porque el rey se había ido a Versailles un siglo antes, pero no hacía grande, pero lo había sido durante la Edad Media, tenía una de las universidades más antiguas de Europa allá, la Sorbona, pero que, en comparación con las ciudades actuales, era una ciudad realmente pequeña. Es decir, no pienses que los caminos llegaban, pero por caminos se viajaba poco, porque era muy lento. Todavía no se había inventado el ferrocarril. El mundo de 1789 es el mundo de ayer genuino. Es un mundo que se parece muy poco al nuestro. El París de un siglo más tarde, el París de Napoleón III, ya es un centro neurálgico completo. Pero en el París de 1789 es que ni siquiera los decretos pasan por ahí, van directos a Versailles. De hecho, los revolucionarios terminan yendo a Versailles, a por el rey. Y los estados generales no se reúnen en París, se reúnen en Versailles. En fin, los reyes franceses han huido de París un siglo antes. Es interesante lo que... No vi ningún estudio empírico ni analítico de lo que dice usted, pero claro, las ciudades normalmente, los intelectuales, hasta que ya, porque se juntan. Hay muchos. Es decir, que es un sitio donde hay una densidad de población más grande y seguramente es más fácil encontrar, pues, no sé, Villanueva de Madrid, pero seguro que tendrá sus tugurios que se juntan allí todos los de su palo. Habrá otros, y él lo conoce bien, porque sé que conoces bien en la ciudad, ¿no? Pero seguramente si me quiero que me lleves a un sitio de rojos, me lleves a un sitio de rojos, que los conoces bien. Te voy a llevar al sitio de Pablo Iglesias. No, pero por ejemplo, claro, tienen sus sitios allí, se juntan. No, y es normal. En cambio, hay los intelectuales más de pueblo así, había que pensar en una ciudad distinta. Porque estaba pensando en lo que Mastiac, por ejemplo, todo su pensamiento no desarrolla en la aldea. Sí, pero mira, los nobles... Si no lo desarrolló en... Los ilustrados del siglo XVIII, décadas antes de que esté la Revolución Francesa, los Rousseau, los Montesquien, son en algunos casos nobles. El caso de Montesquien era varón. Se apellidaba Secundat, varón de Montesquien. Ellos frecuentan salones nobiliarios, pero la nobleza también está en el campo. Tiene palacetes. Francia está jalonada de palacios y de castillitos. Bueno, lo mismo que sucede también en España. La nobleza tiene sus señoríos, donde ha construido palacios. El propio reino de Francia ha llenado la oira de palacios reales a lo largo del siglo XVI. Entonces, hay una película, Barry Lyndon, que la he citado antes, que se ve muy bien. En la película es de Stanley Kubrick, aunque él bebe de una novela de Zachary. Refleja muy bien lo que era la Europa de 1770-1780. Esa nobleza que vive, bueno, pues dedicada básicamente a la vida muelle, exceptuando la británica, que está ya más metida en labores productivas. No es casual que ahí estallase la revolución industrial y ya con mentalidad capitalista. La nobleza continental vive básicamente dilapidando los recursos de la tierra, de sus propios señoríos. Y como entretenimiento tienen a unos pensadores, a unos filosofs, que es como los llamaban, que les entretienen y que les dicen cosas, bueno, pues que les sorprenden. Todos somos iguales. ¡Ay, jiji, jojo! ¡Qué bien! Rousseau se pasó la vida de salón en salón de la nobleza. Era un tío por lo visto insoportable. Fue a ver a Hume en Inglaterra y cuando le cuenta su proyecto, Hume se echa las manos a la cabeza. Bueno, los ingleses han hecho ya su revolución un siglo antes. Una revolución muy diferente, la gloriosa. Dice, no, no, pero ¿cómo que quieres hacer esto y lo otro y tal? Eso es una locura. Y aparte, personalmente, era un tipo por lo visto intratable. Es decir, que no, es normal, vamos, que en las ciudades, sobre todo en las grandes, pues aparezcan ciertas novedades intelectuales. No van a aparecer en una aldea de 15 habitantes. Porque la gente de gustos afines se relaciona. Es decir, si tú estás interesado, no sé, Santiago. Santiago es una ciudad universitaria. Es una ciudad con mucha más vida intelectual que Lugo. O que Orense. A pesar de que de tamaño deben rondar el mismo. Pero aquí, en cambio, esto es como un imán. Hay más densidad. Lo que pasa es que no sé si eso es para bien o para mal. En el sentido que aquí, precisamente, somos como más conformistas. Queremos conformarnos más a lo que es, digamos, la tribu o cosas por el estilo. En cambio, si estás en un pueblo, estás como más a tu aire. Por eso decía antes que Bastiat, el liberal, lo escribió todo desde una aldea. Porque no tenía la presión de los... De hecho, los señoritos de la ciudad se rían de él. Porque no había estudiado en una universidad. En el pueblo estricto, como que lo despreciaban. Entonces, todo su pensamiento lo hizo él solo en su pueblo. Más bastante pueblo en el sur de Francia. Después se hizo famoso y otra cosa así. Después lo reconocieron. Pero seguramente a lo mejor... Desarrollo así, porque ve la realidad, la analiza, pero no tiene, digamos, la presión... Bueno, eso se ve... ¿Qué tenemos nosotros? En nuestro tiempo se ve muy bien con los ecologistas. Los ecologistas los encuentras en Malasaña. Pero no los encuentras a 50 kilómetros en un campo de Castilla. Es más, los campesinos allí no quieren ni verlos. Bueno, es que estos tipos me quieren cerrar la granja. Me quieren poner mi pegas, tal. Y aparte, basta que hables con un ganadero segoviano y se le hincha la vena cuando le hablas de los ecologistas. Porque no han visto un cerro jamás. Y le están diciendo cómo ese señor tiene que criar los cerdos. El conocimiento del terreno que tienen es nulo. Cómo el conocimiento que de la sociedad francesa y del propio sistema en el que vivía tenía, ruso, era muy pequeño. Viviendo como vivía, entre algodones. Pues un poco a estos ecologistas de nuestro tiempo les pasa algo parecido. Y sí, son producto de la ciudad. El problema es que cuando estos tipos se ponen a legislar. Cuando a estos les das el BOE. Bueno, es que hay vida en el BOE. Es cuando empiezan a hacer locuras, ¿no? Bueno, ¿otra pregunta? La última. La última. Lo que comentabas antes de que esas ciudades grandes generan más dependencia del Estado, yo no lo tengo tan claro por un motivo. Yo creo que esa dependencia del Estado, según el modelo productivo, puede terminar siendo más dependiente de una aldea que de una ciudad grande. Porque si nosotros plantamos una empresa de altos hornos en una aldea pequeña, eso va a llevar gente allí a trabajar. Para el desarrollo de eso se necesitan economías de escala, con lo cual van a aparecer todavía más empresas y va a ser un polo de atracción de población y de atracción de capital. Con lo cual, eso va a terminar creciendo inesorablemente y vaciando los pueblos de alrededor. En el momento que eso pasa, yo creo que es más fácil. Que en una ciudad como Madrid, por economías de escala, haya empresas privadas que presten esos servicios de los que tú hablabas antes para transporte, para un montón de cosas, que la aldea que se va atendiendo sin gente que sigue también ha sido dependiente del Estado. Porque necesitas una escuela a la que van tres niños, una carretera por la que pasan cuatro coches, un centro sanitario que necesita médicos para atender a cuatro personas, y eso sigue también ha sido dependiente del Estado. ¿Puedo hacer un... puedo yo? Sí, sí, dale, dale. No, le he puesto. Pero es decir, ¿por qué, a ver, Suiza está industrializado o no? Sí, bastante. ¿Y qué ciudad grande tiene? Bueno, Zurich no está mal. ¿Qué? Zurich no está mal. Grande es un barrio de Madrid. Está mal, es una ciudad. Es un barrio de Madrid, es decir, lo más grande que hay allí. Sí. Y es un barrio de Madrid. ¿Qué? Efectivamente, muy bien conectadas, no radialmente, en red, ciudad, y eso puede hacerse perfectamente, pequeños pueblos, con sus pequeñas industrias, como había en el País Vasco antes, es decir, o no, pequeños pueblos, muy conectados, muy bien conectados, pero cada uno, vida de pueblo, muy industrial y con fáciles comunicaciones, pero no tienes por qué centralizar. A ver, no tienes que poder hacer todo en una gran ciudad. Bueno, sé que es un debate, tampoco está ahí en contra de las grandes ciudades, esto es por meterme con vosotras. No, pero no, no es por meterme, pero también quiero decir que no es el único modelo posible. A ver, la... Es decir, el sistema alemán, por ejemplo, tampoco hay, quitando ver, no hay grandes megaurbis. Alemania con la grande creencia tendría que ser una ciudad como el doble de París, por lo menos, y no hay una ciudad como el doble de París. Es decir, sino, la Alemania, por lo menos la occidental, una parte de ellas son pequeñas ciudades, como el de Atlántico, así, Pontevedra, Santiago, tal, así, bien conectadas, con buenas comunicaciones, con sus industrias, pero no necesariamente tienen que vivir, digamos, en un ambiente tan así, tan de tanta gente, no, quiero decir, bueno, repito que no tiene nada de malo, y que la ESER y estos que les gustan las ciudades defienden las virtudes de estos modelos. Pero digo, yo digo que no soy ejemplo de nada, pero cuando voy allí, claro, me veo allí con tanta gente, me veo allí con aquellos metros, aquellas cosas allí, tanta gente junta, me veo como en un tubo, que me meten y me llevan así, como voy con miles de personas así, es como tubos, el metro es como subterráneo. Sí, claro, coño, no va a ir por la calle. Claro, por eso, es decir, pero me veo allí con tanta gente, si no hubiera este estado, así que para poner esta cosa, ¿cómo haría esta gente para mover tanta gente junta? Ahí está la cuestión. Las ciudades pequeñas tienen otras alternativas de movilidad, son más fáciles de movilidad, pero es un debate, no soy especialista, no quiero meterme en estos temas, obviamente. Si te fijas, la ciudad es realmente el punto máximo de la especialización del trabajo. Es decir, en la ciudad, en un pueblo pequeñito, en una aldea, haces casi de todo. Es decir, tienes un huerto, tienes un pozo, tienes un tal, tienes tus gallinas, podría decirse que cae una bomba nuclear y puedes seguir viviendo, eres autónomo, pero a la vez eso tiene sus complicaciones y es que si tienes que estar dedicado a muchas cosas, pues no puedes especializarte en ninguna en concreto. En cambio, la teoría de Glaser es esa, es decir, al final las grandes ciudades han triunfado porque permiten un nivel de especialización extremo, de que yo solo sé hacer esto y me puedo ganar la vida solo haciendo esto. Mi vecino hace otra cosa que es también muy, muy, muy específica. Y eso a la vez sirve de polo de talento. Tú quieres encontrarte con gente que se dedica a lo que te dedicas tú y que habla de lo que hablas tú. Y actúan como imanes. De hecho, las ciudades europeas ya hasta son pequeñas en comparación con las que están apareciendo por el mundo, con los Nueva Delhi, las Pekines, las que hay en Hispanoamérica, como Sao Paulo y tal. Pero yo... O Ciudad de México. Yo cuando voy a Madrid y voy en metros, me gusta el metro, también me gusta ver cómo es la gente, ¿no? Y me gusta, me gusta ver, bueno, cómo es el país en cada sitio. O sea, cómo es la... Veo gente que, por lo que cuentan, lleva una, casi, puede llevar entre cercanías y el metro una hora y media. Porque yo de vivo a Santiago, tardo menos. Y vivo como en entornos distintos, ¿no? Son como entornos como más humanos. Es decir, aunque tarde, si quiero venir a Santiago, vengo. Pero al final, me lleva incluso menos tiempo que le lleva al madrileño de una zona a llegar a la otra. Entonces, ¿qué decir? No veo yo tampoco la ventaja... Bueno, claro, evidentemente al crecer de tamaño las hace difíciles de vivir. Te hagas una idea. Yo vivo en lavapiés. Si yo quiero ir a la estación de Chamartín andando, tardo aproximadamente dos horas. No sé por qué lo he hecho, vamos. No soy muy andarín. Bien, es lo mismo que tardo de Chamartín a Orense en tres. Dos horas. Yo puedo decir, salgo de mi casa y en cuatro horas estoy en Orense. Dos hasta Chamartín y otras dos de Chamartín a Orense. Bueno, esto implica necesitar el metro, claro. No hay otra, no hay más tu tía. O si no es el metro, pues el autobús. Porque ha crecido mucho y aún con todas hay ciudades todavía mucho más grandes. Pero no sé por qué, bueno, sí, me lo puedo imaginar. Sirven como, actúan como imanes. Las ciudades, de hecho, no hacen más que crecer. En ciertas partes del mundo van ganando cada vez más habitantes. Hasta convertirse en auténticas ciudades que son como esta de Coruscant, esta de Star Wars, que es la planeta ciudad, ¿no? Es gigantesca. No os habéis estado alguna vez en Ciudad de México. Pero aquella ciudad no se acaba nunca. No se acababa nunca. No se acababa nunca. No entendía, o sea, ¿cómo puede ser tan grande aquello? Ahora sí, ahora sí. Y ahora sí, sigue, sigue. Si no se acaba y sigue Ciudad de México, sigue y sigue. En Europa tenemos el caso de Londres, que es una ciudad extendida, y pasa lo mismo. Londres dice, es una especie de ciudad-estado inmensa. Para que tengas una idea, Londres, el Greater London tiene el tamaño de Guipúzcoa, de la provincia de Guipúzcoa. Hay gente por todas partes, un sistema de transporte muy sofisticado. Pero bueno, si te fijas en el Reino Unido, produce solo ese... El Greater London produce así como el 25% del PIB. Y tiene razón de ser, porque es donde más he especializado está. No, no, tiene ventaja. Pero la pregunta es, pues si no se puede conseguir con una red, como hay en otros sitios, red de ciudades pequeñas bien conectadas, en vez de una ciudad grande. Es el caso de Alemania. Es el caso de Alemania con el RIN. Claro, por eso. O Suiza, incluso. Pero perdón, perdón, quería dar más palabras. Nada, quería saber. Sí, él había... Muy rápidamente, una cosa que yo creo que no se dijo, es que desde el Estado, a mi juicio, bueno, parte de mi trabajo y tal, el Estado potencia muchísimo la ciudad en contra del rural. Eso es lo que quería decir yo. Ahora mismo, con todo el tema del suelo ruso, con el suelo de parte de tío, o no sé qué. Tú tienes un terreno y quieres decir, quiero vivir ahí con mi familia, en el 95% de los casos, al menos en Galicia, lo puedes construir. Y el Estado se queja de que las ciudades están masificadas, que hay muchos coches y tal, y no da alternativa. ¿Por qué? Quiero decir, eso es un motivo también de que las ciudades estén creciendo tantísimo, el suelo está tan caro, y yo creo que eso es... Bueno, es que se gobierna desde las ciudades, no lo olvides. Es que no se me cuenta. Entonces, ya el gobernante va a ser un urbanita, lo más probable es que lo sea. Y va a pensar, va a llevar en la cabeza eso, el mundo es así. Sí, eso no tiene pinta de que vaya. No, la tendencia parece la contraria. La tendencia... Pero hay que pensarlo de otra forma también. Ciudades, hay muchas formas de ciudades también. Pero bueno, perdón, quería usted. Volviendo a lo de la Revolución Francesca, desde este punto de vista crítico, ¿hay algo salvable que nos haya negado la Revolución? El traje de caballero. ¿Qué? Pero fue lo único que... A mí me gustan los trajes. El traje se inventa en la Revolución Francesca para uniformar a la gente también. Porque no solo es una cuestión de uniformar idioma, que eso también es lo que dice Scott para que el Estado te pueda leer, uniformó la ropa, uniformó los pesos, uniformó... Pero no es por... Sino por crear... Gente que solo tuviera lealtad al Estado, atomizarte, digamos, que pierdas tus vínculos personales orgánicos, lo que llamaban los sociólogos clásicos orgánicos, los círculos de familia, de amistad, cosas por el estilo, sino que te conviertes en un ser más, con un número, un nombre y un número. Yo creo que va a dar Dreddy. Y es para uniformarte. A mí me parece que el sistema métrico fue un... De hecho es fundamental, no es coña, no es coña. Ya sé, además entiendo la razón por la cual existían antes sistemas de media locales, pero vivimos en un mundo globalizado y para ciertas cosas como la ciencia, piensan que hasta los científicos americanos utilizan el sistema métrico. El sistema métrico en Estados Unidos solo lo utilizan los científicos porque es práctico, claro, es útil. Aún así, bueno, hay algunas cosas, no lo sé si... A ver, la idea, por ejemplo, a mí de la libertad me gusta. Claro, el problema de la revolución francesa es que según la enunciaba la traicionó. La idea del vamos a buscar contrapoderes en el poder judicial, en el legislativo, también a mí me parece muy bien. Y de hecho creo que se deben contrapesar. Pero lo mismo, según la enuncian, la traicionan. Es decir, algunos elementos no están mal. De cualquier manera, de nuevo estamos en las mismas. Es como la historia, no la puedes volver atrás. Si la volvemos atrás... Es un proceso hace mucho tiempo. El mundo actual es todo hecho de... No puedes cambiarlo. Yo tenía una pregunta para el profesor Gastos que hay una cosa que me da la atención. Me entiende usted que está a favor de... Coincenme si me equivoco, del Estado Militar de Suiza. No, no dije Estado Militar. Dije que... Pensé... O sea, no que estoy a favor del Estado Militar de Suiza. Digo que parece, me parece una idea interesante, ¿no? Que sea la población la que se defiende. No un ejército tipo convencional, sino que sea la población más o menos organizada, más o menos entrenada la que sepa defenderse. La idea que estuve cabilando efectivamente, porque si no, efectivamente, si pasa cualquier cosa, derrotan al ejército español, que no lo quiere a Dios, ¿no? Es que tenemos un digno representante, es que estamos indefensos. Sí, no, la cuestión de la utilidad, pero me ha llamado la atención a nivel moral, es decir, ¿en qué momento puede usar usted la coacción siempre y cuando no se da mutuo acuerdo en el que, por muy o menos que sea? No, no, no sería por coacción, a ver si me explico. Claro, es que el problema es cómo conciliarlo con un programa, se puede conciliar, pero la idea de milicia, por ejemplo, es que antes, por ejemplo, la gente piensa que había policías, la policía es un silo, es un invento del siglo XIX, lo inventa Pil, lo inventa Fuché, antes la policía, es que aquí, claro, por eso digo que mucha gente urbana no eso no lo entiende, los gallegos o los portugueses entienden lo que es un bombero voluntario, Bueno, Portugal sigue existiendo. Pues sigue existiendo, pero es un bombero voluntario, es usted, el señor Villanueva, que llevó un buscas, si hay un incendio, digamos que en el trabajo lo dejan salir a apagar un incendio. Y la milicia era algo así, usted estaba trabajando, era un miliciano, pero si había un delincuente, pues iba a ir a ir a... En la Revolución Americana hay una figura que es el Minutemen, que es Ready in a Minutemen, es decir, hombres listos en un minuto, por si aparecían los ingleses, por poder que cogesen el mosquetón y se liasen, luego los cachondos de los gringos hicieron unas bombas nucleares ya en el siglo XX, que eran los Minutemen, porque eran de despliegue rápido. Esas milicias de la Revolución Americana eran eso y existían en prácticamente todos los lugares. Milicias ciudadanas, urbanas. Es más, en el caso de urgente necesidad se improvisarían. Pongamos por caso que los invadiesen. No sé, bueno, aquí en Galicia pilla todo lejos, pero los estratos... pilla lejos, pero vienen por la costa, aquí lo opinan los ingleses varias veces. Bueno, sí, cierto, mira, el caso de aquí las defensas de los ingleses. Evidentemente el rey no tenía tiempo para enviar un ejército, tenía que ser la población local la que se organizaba rápidamente. Y así era. Y así era. Las milicias locales era, oye, que no se están atacando, vosotros veréis. Eber Morales que en un régimen de prioridad se está por encima de mi volcán. No, 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 se entiende que puede haber una necesidad hipotética de defensa, el problema es determinar quién es el enemigo, pero entiendo que tú también por interés querrás defender tu propiedad, tu familia, cosas por el estilo. El problema es, repito, si hubiera una guerra de estados, como se está viendo ahora, si tú derrotan al estado, literalmente quedas... Se ve en la segunda guerra mundial, el ejército nazi derrotaba al ejército checo, que ni guerra hubo allí, pero derrotaban unos días el ejército holandés, sueldebe, y no había defensa ninguna. Es más, el gobierno nazi se apropiaba de los registros del estado, fiscales y todo el curso por el estilo, y lo escuchaba contra ti después. Lo que digo es que esa gente quedaba indefensa. Que yo entiendo la lógica del ejército profesional, todo este tipo de cosas. Pero claro, el problema es, si hubiera un otro enemigo ¿cómo te desfías? Si no estamos ni entrenados, no sabemos hacer nada. Claro. ¿Qué? No. Bueno, lo hemos visto en Ucrania, lo hemos visto en Ucrania hace dos años, como según entraron los rusos, tuvieron que improvisar una defensa. Sacaban a la gente de su oficina, un tiempo que era abogado, el otro que era informático, y les daban un arma y tenemos que defendernos, porque nos están invadiendo. Y al final esas instituciones aparecen de manera natural, espontánea, cuando son necesarias. Los judíos, los suizos, perdón, igual que los judíos, los israelíes, lo que lo tienen es institucionalizado. Tienen armas en casa, tienen entrenamiento, saben a dónde tienen que ir en caso de... En Suiza han llegado unos niveles de sofisticación que tienen tramos de autopistas por el país preparados para que aterricen los aviones. Fernando, profesor, hacemos una pregunta. Sí o no y ya cortamos. Venga. El evento iba orientado a hablar sobre el medio ambiente. Pues ya quedará para otro. No pasa nada. Hacemos, he visto que lo del tema de las ciudades gusta mucho. Hacemos una... Es que ahora no está un parque a Selas. Sí. Sí. Un arquitecto anarquista. Organizamos... Es un arquitecto. Anarquista. Ancap duro, además. Le llama aflojo a Abad. Y está viviendo en Suiza. ¿Qué os parece un evento sobre, para hablar de las ciudades? Urbanismo. Urbanismo, vivienda. Urbanismo. Un madrileño. Sí, se apunta. Ah, yo me apunto. Sí. Pero cuando se puede. O sin música de fondo. Y en verano. ¿Qué? Y en verano. Que haga calor. Lo que pasa es que en verano la ciudad se disuelve. Porque muchos estudiantes son de fuera. Estos son los últimos días de curso. Ah, los últimos días. No, después se disuelven. Literalmente se disuelven. La ciudad queda como vacía. De nativos. O sea, solo quedan los nativos. Solo... Bueno, tú ya no vives aquí. Yo vivo... Tengo un apartamento aquí. ¿Qué pasa es que ahora cuando me llevo un niño? Ahora estoy casi siempre vivo. Mi mujer trabaja allí y vivimos allí. No, pues es que ha sido padre muy mayor. Muy mayor. Muy mayor, bastos. ¿Qué le vas a hacer? Yo fui padre joven y ya no tengo criado. Claro, incluso. He sido de 19 años. Fuiste más listo. Un evento privado que hacemos nosotros también, ¿vale? Disparatando. No, no puedes ir. Bueno... ¿Quién organizó? ¿Cómo se llama la asociación? Estudio... Estudio For Libre. Ah, Estudio For Libre. La misma que lleva haciendo... No, porque... Espera, a mí quien me gobierna es Corujo. Ah, bueno. Se organizó en la sombra. Se organizó en la sombra, gracias. Sí, sí. ¿Aquí usted no tiene Instagram, profesor Bárbara? No. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Bueno, pero tienes un Twitter, ¿no? No tengo nada. Pero ese de bastos, ese de bastos... Sí, pero eso es un estudio. Un fake. Además, están en Madrid. Los que retitean eso, que sé yo quiénes son. No sé quiénes son. Yo no hace tiempo que no ando en esas cosas. Un Instagram y un libro también. ¿Qué? Un Instagram y un libro también. Un libro. El tuyo que te está vendiendo en Follas Bellas. Eso ya lo sé. Pero eso es una cosa que colgué yo en internet y lo editaron después. Yo son artículos que escribí en el Juan de Mariana, que escribo, y los colgaron y los editaron así como un libro. ¿Conferencias tuyas son escritas a...? O sea, en el libro de capítulos que son conferencias tuyas que están en el chat a...? ¿Tras escritas? Esa tonquita. Sí. Yo no sé, prefiero no verlo. Pero si está... Yo no creo en la profecía intelectual. No, no, además soy coherente. Si está colgado, está colgado. Es de quien lo quiera coger. Oye, yo si quieres te grabo unas conferencias. Igual, quién sabe, lo ve un político pegado. Mira, si ya fue aquí, vamos a guardar eso. Claro. Al principio. Bueno, que esas conferencias, ¿las vio en mi ley? Sí. ¿Y ya terminaba de presidente igual? ¿Terminas tú convirtiendo al mismo presidente de Chile? No, porque no vago para eso. No vago ni quiero. ¿Sabes por qué? Igual me gustaba. No. Yo tengo... Yo intento siempre conocer los vicios que tengo. Por ejemplo, yo no juego. Bien. Sé que me gustaría. Ah, ¿sabes qué te gustaría? Se quita de pecados capitales. No, no. Otros no tal. Es decir, yo... Pues una persona también quiero saber dónde son sus puntos débiles para evitarlos, ¿no? Claro. ¿Qué? 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 ¿Qué es la independencia de Galicia? A ver, llegará. No, llegará, llegará. Eso no es tarde o temprano, porque la Unión Europea lo fragmentará y irá para ahí. ¿Cono sin Portugal? No, sin Portugal, porque Galicia y Portugal son naciones distintas. Ah, o sea que ya no es portuguesista. Yo, no, perdón. Yo digo que el gallego y el portugués son el mismo idioma, como el que hablan en Argentina y lo suyo. Es el mismo idioma, pero no es la misma nación. O usted es igual como ecuatoriano, como guatemalteco. No, no, no. No, pero habla que es el mismo idioma. Pues un portugués y yo hablamos el mismo idioma, pero no es la misma nación. Yo no lo dudo. Básicamente por la historia. Ellos tienen unas... Cuando hablas con ellos tienen unas vivencias históricas que no tengo yo. Por ejemplo, yo, mis amigos, tengo un... Dirigir un par de tesis en Portugal, tengo un discípulo que es coronel de la... Es de las guerras de Portugal y siempre todas las cosas así. Yo esa guerra no las tuve y las tensiones que hubo aquí en la guerra civil no las tuve. Entonces, ese tipo de debate se no lo... O sea, mentalmente no... Aunque hablemos lo mismo, no tenemos la misma historia, ni las mismas vivencias, ni las mismas cosas. Y la nación eso no se lo es. No es solo el idioma. Yo no soy... Para mí la nación no se basa en el idioma. Eso está bien. Si no estarías cayendo en un defecto de los revolucionarios franceses. No, que por eso. Yo por eso no me gusta eso. Es decir, el idioma es un factor más, pero no es el factor. Es, por ejemplo, la forma de comer, la forma de relacionarse, ese tipo de cosas son muy importantes también. Incluso la forma de actuar política. Porque veo... Mucha gente no le da mucha importancia a eso, pero la forma de hacer política en Galicia es muy distinta al resto de España. O sea, no por el voto, sino como es la política. Por ejemplo, Galicia... La demografía es distinta y la organización... En Galicia los más gallegos, los más étnicamente gallegos y los gallegos hablan son los que cuatan al PP. Y los más españoles son los que cuatan al bloque. ¿A qué no te lo crees, ves? Bueno, entonces... ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué hacemos con Feijó? ¿Qué? ¿Qué hacemos con Feijó? Pero no sé. Pero cuando sea independiente, tío, le vas a poner en un... No, no digo independiente. Digo que es un país curioso. Pero que también es una nación que tiene que ser independiente. Es una opción. Si no hacéis más que poner primero a un ministro, Sí, porque la política española es tan peculiar que la política española les parece fácil. Entonces van allí. A ver, la política gallega... Por eso me gusta Barroco. Barroco es el mejor político que dio Galicia en muchísimos años. Más que Feijó. ¿Rauco Barilla? Es un maestro. Pero ya es un maestro que gracias a Dios se muestra vivo. Es como juega la política. Y de los políticos más gallegos que vi yo nunca. Gallegos en la forma de ser gallega. Claro, eso no es fácil de operativizar tampoco. ¿Qué? Bueno, no sé... Bueno, os dais cuenta que... Ya no se entiende. Aquí los que estamos en política sabemos como es. El que va a pedir el bote por las casas sabe cómo se pide el bote por las casas. Os dais cuenta qué tesoro tenéis aquí, ¿no? Sois conscientes. Y no se quiere ir de Galicia, yo creo que podría irse donde le diese la gana, pero no hay manera de sacarle de aquí. No, porque yo de fuera estoy como me quitan del ecosistema. No, no sobrevivo fuera. Tú sobrevivirías en cualquier lado y lo sabes. No, no. ¿Para qué te sorprendió estas cosas de que aquí los desbloques son los más españoles? No, no, porque te conozco y sé por qué lo dices. Sí, en cierta medida sí son los más españoles. Entendiendo a España como la España jacobina. No, no solo jacobino. La forma de ser de ellos es más parecida a otro joven que un paisano. El paisano gallego, el que habla gallego, el que come caldo, o sea, el que va a la Sama Mede o a la Romería de Corpiño. Este tipo de cosas. Normalmente, yo nunca había una del bloque, por ejemplo, así, pasándole un paño a la Santa Minia. ¿Qué? No, porque es una tradición gallega. Muchas veces es pre-romana. Profesor, Fernando, os iba a proponer, vamos a ir para adentro, tomamos algo que se quede. Yo tengo que pachar un rato, yo solo vine a ver a... No, no tengo prisa, tengo... Ahí, un aplauso. Ya están aplaudiendo su público. El público viene a la patina. A mí ya me tienen muy visto. Cuando vengo aquí no vienen tantos. A mí ya me tiene muy tourno. A mí ya me j fui 먹어�ından la patina El público viene a la me